«En te de Dios, y tú habrás participado de forma activa. Estoy a un paso de culminar la última fase en la elaboración de la piedra filosofal. Por fin escribiré el capítulo final de mi índex chemicus y callaré a tanto inecto», exclamó, refiriéndose a su obra alquímica más ambiciosa. Entonces sí le arrancó la partitura de la mano y la analizó con detenimiento. Mathew percibió desde un principio las extremas contradicciones que atenazaban al científico. Su genial capacidad para el análisis experimental convivía con el misticismo exacerbado que le había llevado a buscar respuestas en la tradición hermética y, al mismo tiempo, con una egolatría y vanidad de borradoras que le hacían aceptar la adulación como aliento vital. «Como ya le dije a mi tío en la Bastilla la primera vez que me habló de vos», comentó Mathew para crear un ambiente cordial, «me resulta difícil entender cómo sois capaz de vivir entre dos mundos aparentemente incompatibles. La mayoría de los científicos consideran la alquimia una patraña del pasado más oscuro». «No me molestes ahora», le cortó el inglés con frialdad sin apartar los ojos del pentagrama. Charpentier le hizo un gesto a su sobrino pidiéndole calma. «Miradme cuando me habléis», le recrochó Mathew sin hacer caso del ruego de su tío. «No olvidéis que he sido yo quien ha viajado al otro lado del mundo para traeros esta partitura». Newton se volvió, desconcertado. Permaneció pensativo durante unos segundos. «Es cierto que mi ciencia está bañada de alquimia, y lo mismo puede decirse al revés», le explicó por fin. «¿Pero dónde empieza la una y dónde termina la otra?» «Observa las conclusiones de mis tratados sobre óptica. ¿Acaso los cambios de los cuerpos en luz y de la luz en cuerpos no son transmutación pura?» «Toda la naturaleza lo es». «Mira». Le cogió del brazo y lo acercó a la ventana. El Creador dio forma a una naturaleza viva, a un cosmos interconectado, entre sí y con él mismo, en el que todos sus elementos están en constante transmutación, oscilando entre la perfección y la degradación. «Todo depende de cómo se reorganicen sus partículas esenciales, en las que radica la materia universal común a todas las cosas». «¿Interconectados?» Se sorprendió Mathew. «¿Materia universal común a todas las cosas? ¿Afirmáis que todo lo que veo son pequeñas porciones del propio Dios?» Newton negó con la cabeza. «El mundo no puede ser considerado como una parte de Dios. Él es un ser uniforme, todo ojo, todo oído, todo cerebro, toda fuerza de sentir, de comprender, de actuar, y todo ello de una manera que no es humana. Lo que afirmo, Mathew, es que todo está supeditado a unas leyes supremas inspiradas por él al principio de los tiempos. Piensa en nuestro sistema de sol, planetas y cometas. ¿No te abruma tanto orden y belleza? ¿Qué les impide a las estrellas caer las unas sobre las otras? Formamos parte de un universo hermanado. Las mismas leyes que rigen la atracción de los ingentes planetas son trasladables a las ínfimas partículas esenciales, que también se atraen entre sí organizándose en millones de combinaciones diferentes y dando lugar a millones de formas y cuerpos. ¿Qué pensarías si te dijera que la teoría de la gravitación universal vino a mi mente mientras estudiaba la fuerza magnética del régulo estrellado de Antimonio para confeccionar mi piedra filosofal? afirmó, refiriéndose a un mineral cristalizado del que se servía en sus procesos alquímicos. Creía que la teoría se os ocurrió mientras veíais caer una manzana. ¿De verdad me consideras tan ingenuo como para revelar a los cuatro vientos la fuente real de mi conocimiento sobre las fuerzas gravitacionales o sobre cualquier otra disciplina científica? Además, añadió, los mortales quieren manzanas, no complicados análisis que jamás llegarían a entender. Volvió a toser. Sin duda el respirar a todas horas los efluvios que desprendía el alambique le estaba destrozando por dentro. ¿De veras son ciertas las facultades que se le atribuyen a la piedra filosofal? Newton no pudo ocultar un brillo en sus ojos. La piedra es un agente que, valiéndose de las mismas leyes con las que el creador confeccionó el mundo, puede recomponer la naturaleza a su antojo. Al igual que puede transmutar los metales, aislando sus partículas esenciales, reduciéndolas al caos originario y reorganizándolas para que adopten la forma del oro, puede transmutar el espíritu. Entonces es cierto lo que me contó mi tío. Podéis recomponer el alma degradada del ser humano. Quien posea la piedra sentirá de inmediato sus efectos, experimentará una regresión al momento sublime en el que el alma era una música bella y en perfecta armonía con el resto del cosmos. Es increíble. Denominarlo increíble sería atentar contra la fe. Utilicemos el término fascinante. Mathieu dio una vuelta alrededor de la mesa en la que se acumulaba el material de laboratorio. Después fue hacia el horno. Acercó la mano, como para sentir su calor. «Ten cuidado», le dijo Charpentier con un inevitable brote paternal. Newton comenzó a revolver entre los frascos que guardaba en un arcón de madera. Sacó dos de ellos. «Mirad. ¿Qué guardáis ahí? La materia prima de la piedra filosofal. ¿Ya la tenéis? Tengo los dos elementos que utilizaré para componerla. ¿Cuáles son?» Elevó uno de los frascos. El primero es el mercurio filosófico, un mercurio de cualidades muy superiores al ordinario. Pegó el ojo al cristal para mirarlo de cerca. Conseguí hacerlo amalgamando mercurio ordinario con una aleación de régulo estrellado de antimonio, el componente del que antes os he hablado. «Es una manifestación cristalina del dragón negro, de extraordinarias propiedades magnéticas», explicó, refiriéndose en términos crípticos al mineral del cual a su vez se obtenía. «¿Y el otro?» «Parece oro». «Lo es». «El oro también forma parte de la propia piedra, pues traslada su pureza al resto de metales que se vayan a transmutar». «Lo que me faltaba saber era el proceso que ha de respetarse mientras se funden el uno con el otro en el crisol. Para obtener la piedra filosofal y que el resultado del experimento no se reduzca a una pasta requemada han de seguirse unos métodos de calentamiento extremadamente precisos. «Ese es el secreto que nos revela la partitura», dedujo. «Así es». Nos contesta a las más diversas preguntas. «¿En qué momento he de dejarlos reposar? ¿Cuándo he de volver a avivar la llama? ¿Con qué potencia? ¿Cuándo deberé retirarlos del fuego? ¿Habré de hacerlo durante un rato o ya definitivamente? Cualquier alteración en el proceso conduce al fracaso. Por eso te insistíamos en que un solo error en la transcripción de la melodía original haría la partitura inservible. Todavía no me habéis dicho cuál es la clave para leerla». Newton dudó un instante antes de contestar. «Los tiempos se extraen de los diferentes intervalos de la melodía», reveló por fin, según sean de tercera, de cuarta, de quinta. Siguiendo una por una la sucesión de notas que la componen. La potencia del fuego depende de si esas notas son blancas, negras, corcheas, semicorcheas, silencios. Teniendo en cuenta además si cada grupo melódico está interpretado legato o staccato. «Parece complicado», concluyó de forma condescendiente, «pero responde a una criptografía relativamente sencilla. Al fin y al cabo, la técnica musical no deja de ser una extensión de las matemáticas. Confío en que no te hayas confundido en ninguna suma. La transcripción es exacta», declaró Mathieu harto de que el científico cuestionase su trabajo antes de probarlo. Newton le miró a los ojos. «Eso espero». Se dio la vuelta y comenzó a preparar su instrumental. 3. Mathieu y Charpentier se acomodaron en dos sillas que colocaron junto a la puerta de entrada para no estorbar al científico, que no dejaba de caminar de un lado a otro de la habitación. Mathieu observaba con detenimiento cómo extendía la partitura sobre la mesa y limpiaba con sumo cuidado el crisol en el que había de realizar el experimento. Volcado en su trabajo, Newton parecía una persona diferente. Sus ojos destilaban emoción. Al poco se escuchó un ruido al otro lado de la pared. «¿Qué ha sido eso?» «No he oído nada», dijo Charpentier. «Ya están ahí». Murmuró Mathieu. «¿De qué habláis?» «Los apremió el inglés». «Los asesinos de mi hermano». «Ha llegado la hora». El rostro de Newton se deformó. «¿Qué hora?» «¿Sabías qué?» «No pudo terminar». El cerrojo de la puerta estalló y la habitación se pobló de astillas. Irrumpieron dos hombres a los que jamás habían visto y, detrás de ellos, el sicario que meses atrás había terminado con la vida del marinero en el cementerio. «No os mováis». Gritó. «¿Qué es esto?» «Exclamó el científico». El más fornido golpeó a Mathieu con el puño de la espada y, tras estrellarlo contra la pared de un empujón, lo inmovilizó apretando el filo contra su garganta. El sicario del cementerio fue directo hacia Charpentier. «¿Qué ganas tenía de encontrarme de nuevo con vos?» Le sacudió sin más una bocetada y le apoyó el cañón de su pistola en la frente. «No os temo». «Puerco». «Tío, no». Le frenó Mathieu. «¿Dónde está la partitura?» Newton, que trataba de ocultarla disimuladamente entre el instrumental que acumulaba en la mesa, lo pensó mejor y se lanzó hacia el horno para quemarla. El tercer asaltante le interceptó antes de que lo hiciera arrojándole una silla con la que le alcanzó de pleno. Le quitó el pliego de la mano y se lo acercó al sicario, el cual lo examinó por encima sin dejar de apuntar a Charpentier. Al poco se volvió satisfecho hacia Mathieu y le habló de modo jactancioso. «¿Qué esperabas? Te hemos estado siguiendo desde que pusiste el pie en el puerto de la Rochelle. Me dais asco». El sicario rió. El otro presionó aún más el filo de la espada sobre la garganta del músico. «Has de saber», añadió con sorna, «que quien nos paga no confiaba en que volvieras con vida de Madagascar. Y mucho menos con tu encargo bien hecho». Newton, que se retorcía por el golpe que había recibido en el costado, sacó fuerzas para dirigirse a Mathieu desde el suelo. «Maldito muchacho ingenuo». Le espetó, logrando imprimir a sus palabras un tono suficientemente agrio. ¿No se suponía que era una misión secreta? ¿No creía todo el mundo que seguías preso en la bastilla? «No os preocupéis». Le tranquilizó Mathieu con una desconcertante serenidad. Se volvió hacia la puerta y permaneció quieto mirándola. Al instante percibió un ruido sordo que ascendía por la escalera. Varias botas machacando los escalones de madera. «Soltad las armas». Se oyó una voz. «Estamos aquí». Avisó el joven músico. Sonaron varios disparos. Uno de los asaltantes se derrumbó sobre la mesa haciendo añicos los recipientes de cristal. El humo de la pólvora inundó la estancia. El que mantenía inmovilizado a Mathieu fue alcanzado en el hombro. Le soltó y se abalanzó contra los recién llegados con la furia de un animal herido, pero ni siquiera llegó a tocarlos. El primero de ellos hizo un quiebro y le atravesó el pecho con un sable corto que retorció en su interior. «¡Cuidado, lugarteniente!» exclamó Charpentier liberándose del sicario del cementerio, el cual había pasado a apuntar hacia los de la puerta. Nicolás de la Reynir, que era la persona que mandaba la patrulla de policías, levantó a su vez su arma contra él. «No me lo pongas tan fácil». El sicario arrojó su arma al suelo y levantó los brazos. «¿Lugarteniente? ¿Qué es todo esto?» Se indignó Newton, tan nervioso por el ataque sufrido como por no alcanzar a comprender lo que pasaba. «Mi padre se ha encargado de avisarles», le explicó Mathieu. Durante unos segundos reinó la confusión. Mathieu corrió a quitarle la partitura al sicario. Los policías se gritaban unos a otros, pisando la sangre de los dos asaltantes muertos sin saber bien a quién apuntar. En ese momento apareció el propio maestro escribano. El corazón se le salía por la boca. Se abrazó a su hijo. «Todo ha salido bien. Cálmate, padre». Newton se enfureció más aún al percatarse de que lo habían utilizado como cebo, pero lo cierto era que los asesinos habían picado el anzuelo como truchas ciegas del Sena. Se dirigió a Mathieu. «¿Cómo podías saber que vendrían?» «Sé que tienen un contacto en palacio», respondió, escueto, el músico. «Era lógico pensar que me estarían vigilando desde mi llegada y que aprovecharían la primera oportunidad para hacerse con la partitura». «¿Un contacto en palacio? ¿Por qué supones eso? ¿Por qué compraron a la voucher? ¿Al capitán? ¿Cómo es posible? «Tendréis que explicarme al detalle lo que ha ocurrido aquí», intervino el lugarteniente de la reine imponiendo su autoridad. «¿Quién sois vos?» le preguntó directamente a Newton. El científico lanzó una mirada de súplica a Charpentier. «Dejemos que sea el propio ministro Louvois quien nos lo explique en su momento oportuno», dispuso éste haciendo un conato de reverencia para evitar dar ninguna información. «Se trata de un asunto de estado del cual no somos sino meros ejecutores». De la reine se volvió hacia el maestro escribano. «Creía que estábamos aquí por el asesinato de vuestro hijo. Ambos tenéis razón. ¿Vos avaláis a este grupo de personas?» Mientras aquel asentía, el sicario aprovechó el desconcierto para romper con el codo el cristal de la ventana. Se encaramó al marco y saltó hacia el canal. Varios hombres del lugarteniente dispararon a un tiempo. «¡No!» gritó Mathew, yendo a asomarse. «Lo necesitamos vivo». El sicario, que se había agarrado a una piel puesta a secar en el taller del curtidor de la casa contigua, logró posarse con habilidad sobre el borde de la estructura del puente. «No tendría más de un palmo de anchura». Parecía imposible que pudiera andar por allí, haciendo equilibrios con la espalda pegada a la pared del edificio. Mathew estudió rápidamente la situación. Apenas quedaba hueco entre las barcazas que cruzaban sin cesar bajo los arcos. Si caía al vacío se estamparía contra cualquiera de ellas. No lo pensó dos veces. Cogió aire y salió haciéndose a los agujeros que quedaban entre los ladrillos rotos. Fue desplazándose hacia la casa contigua de la taberna, que por tener la fachada más deteriorada facilitaba la bajada, pero pronto perdió apoyo con un pie. Los curiosos que se habían percatado de la persecución y seguían desde el muelle cada uno de sus movimientos profirieron un grito simultáneo. Buscó a toda prisa otra hendidura para introducir la bota, pero los dedos de las manos no aguantaron su peso. Durante un instante creyó que todo había terminado, pero tuvo la suerte de ir a caer de espaldas sobre una repisa de madera en la que el tabernero había instalado una pequeña arúa para subir barriles desde el río. Apenas podía ver por la conmoción, y mucho menos ponerse en pie. El sicario aprovechó para acercarse. Se encaramó con agilidad a la repisa. Mathew se revolvió y trató de derribarlo desde el suelo, pero el sicario lo evitó y le estrelló el tacón de la bota en la cara. —Estoy harto de todos vosotros. —gritó. Le propinó otra patada que definitivamente le hizo caer al canal. Los curiosos chillaron de nuevo al ver que el músico estiraba el brazo y lograba sujetarse al relieve de Luis XIII, que decoraba el pilar central del puente. Se golpeó contra la piedra pero consiguió mantenerse suspendido. De su garganta apenas salió un quejido apagado. El sicario, enfurecido, hacía una pieza de hierro de la grúa del tabernero y la levantó sobre su cabeza para arrojársela. —Muere de una maldita vez. En ese momento se escuchó un nuevo disparo. Tras permanecer unos segundos estático, el sicario cayó como un fardo hacia el canal yendo a estrellarse contra el cargamento de maleros que transportaba una de las barcazas. Mathew miró hacia arriba. El lugarteniente de la reini estaba asomado a la ventana rota del primer piso con el arma humeante en la mano. Le había salvado la vida, pero al mismo tiempo se habían esfumado las posibilidades de capturar a quien había terminado con la de su hermano. Estaba a punto de soltarse cuando el tabernero salió a la repisa y balanceó la cuerda de la grúa. —¡Sujétate! Le gritó antes de izarle. Cruzó la taberna. Los clientes se apartaban a su paso. Estaba derrotado. Ya en mitad del puente se encontró con su tío, que bajaba a buscarle. —¡Jamás los atraparemos! Se lamentó mientras lo abrazaba. —¡Matthieu! Le sorprendió su gesto de alegría. ¿Qué ocurre? Había otro más. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Está vivo? Como tú y como yo. Se había quedado a vigilar en el portal y ni siquiera opuso resistencia cuando le sorprendieron los hombres del lugar teniente. Echaron a correr escalera arriba. Se cruzaron con los policías que bajaban los cuerpos de los asaltantes muertos. Ya en la estancia, vieron a Newton sentado en la misma silla con la que le habían golpeado, curándose una herida en el codo. Había cristales por todas partes y una mezcla saturada de olores. A pólvora, a los productos que el científico había estado quemando en su alambique, a los que llegaban desde los cuartos de los artesanos, al agua del canal. De la reine había comenzado a interrogar al sicario. Se trataba de un hombre de unos cuarenta años, con la cara desfigurada por una antigua erupción. Insiste en que sólo había venido a robar una partitura, apuntó el lugar teniente adoptando su pose más profesional. Supongo que vos sabréis a qué se refiere. ¿Quién le ha encargado el trabajo? Preguntó Matiau. Se resiste a decirnoslo. Ni siquiera soy de París. Se defendió el prisionero. No conozco a nadie aquí. El policía le golpeó en la cara. Mientes. Mi jefe podría daros todo tipo de detalles, pero gracias a vos está descoyuntado en el muelle. Recibió un nuevo puñetazo. ¿Pretendes que crea que no habéis mantenido ninguna reunión con la persona que os paga? El prisionero hizo un gesto pidiéndole calma mientras evitaba tragarse uno de sus propios dientes. Descríbenos cómo era. Escupió un poco de saliva sanguinolenta y habló sin levantar la mirada. Llevaba una capa que le tapaba por completo, pero por su forma de hablar diría que pertenece a la nobleza. A la nobleza. Paladeó de la reina y he complacido, pensando que la fama que le granjearía el caso sería aún superior a la que obtuvo tras resolver los envenenamientos de la marquesa de Brimvilliers. Danos un nombre. Insistió. Os he dicho que no la conozco. Un momento. Intervino Matiau. ¿Qué ocurre? Ha dicho la conozco. ¿Qué podría decir si no? Repuso el prisionero, recuperando el tono arrogante. Iba enfundada en una capa, pero os aseguro que se reconocerá una hembra cuando la tengo delante. El lugarteniente le cruzó la cara, esta vez con el dorso de la mano. Matiau se quedó pensativo. No puede ser. ¿Tienes idea de quién se trata? Le preguntó su tío. ¿Una mujer alquimista? Exclamó con sorna el científico. El joven músico miró a Charpentier. Después a Newton. Se tomó más tiempo antes de contestar. Finalmente optó por no decir ningún nombre y se dirigió al prisionero. ¿Cuándo habíais acordado encontraros con ella? Debíamos acudir mañana a la procesión que saldrá de Saint-Germain después y esperarla bajo el nuevo pórtico. Allí se produciría el intercambio. La partitura por el dinero. Matiau se volvió hacia el lugarteniente. No quiero inmiscuirme en vuestro trabajo, le indicó de forma sutil, pero propongo que le dejemos ir para que se reúna con esa dama. ¿Estáis proponiendo que le sigamos? Sí. No es tan sencillo. La procesión estará tan concurrida como este maldito puente. Si nos mantenemos a distancia el sicario podría escapar y, si lo seguimos de cerca, la mujer se percatará de nuestra presencia y suspenderá el encuentro. Bastará con que él la señale. Eso no sería suficiente para juzgarla. ¿Qué? Estamos hablando de la nobleza, maldita sea. ¿Os imagináis cuántas pruebas hacen falta para decapitar a una dama? El dedo acusador de un mercenario indigente que ni siquiera conoce su nombre no podrá convencer a ningún tribunal. Pero. Muchas de las señoras de Alcurnia están emparentadas con miembros de la magistratura. El parlamento ni siquiera abrirá el caso sin una prueba de cargo. Se volvió hacia el maestro escribano. No quiero discutirlo más. Entonces habrá que pasar a otro plan, declaró Mathieu sin amilanarse. Le pidió la partitura a su tío. ¿Qué vas a hacer? Entregársela al prisionero. Así lo hizo. Charpentier y Newton se quedaron estupefactos. Pero. No os preocupéis, la copiaré de nuevo. ¿Qué quieres conseguir con esto? Dejadlo libre, le pidió acto seguido al lugarteniente. ¿Estáis loco? Sé cómo atraparla, pero para ello necesito que crea que su plan ha salido bien. Que este hombre le haga a llegar la partitura y le diga que el asalto se complicó y que todo salvo él acabamos muriendo en la reyerta. Que cobre su dinero y se vaya de París. Escuchadle. Rogó el prisionero al lugarteniente, viendo el cielo abierto. Haré exactamente lo que dice. Newton se acercó a Mathieu a toda prisa. Le agarró del brazo y se lo llevó aparte. No permitiré que les entregues mi partitura, le espetó, tratando de no elevar la voz. ¿Vuestra partitura? Si quieres atrapar a los asesinos de tu hermano hazlo de otro modo. Este es mi experimento. Mathieu le habló al oído. Sin el epigrama no es nada. ¿Cómo dices? El epigrama alquímico. Sin él, la partitura no les servirá de nada. Ni a ellos ni a vos. El científico se quedó pasmado. ¿Me estás diciendo que has conseguido resolverlo? Esos versos determinan el momento en el que ha de comenzarse el experimento, habría querido revelarle Mathieu en ese mismo momento, marcan el instante a partir del cual han de medirse los tiempos de cocción. Pero se limitó a dar media vuelta y a pedirle a su padre que convenciese al lugarteniente de que soltase al prisionero. ¿Estás seguro de lo que haces? No, pero no tenemos alternativa. El maestro escribano le apretó la mano con fuerza, como cuando era niño. Volvamos a casa. Luna te está esperando. 4. Charpentier y Newton partieron de inmediato hacia Versalles. Debían comunicar al ministro Louvois que Mathieu había regresado e instalar el instrumental en algún rincón oculto de palacio para culminar el experimento bajo la protección de la Guardia Real. Al rey le satisfaría tenerlos cerca durante la elaboración de la piedra. Mathieu insistió en que debían dejarse ver lo menos posible. Era esencial que los asesinos creyeran que tanto ellos como él mismo habían muerto. Corrió a encontrarse con su sacerdotisa. La tensión le comprimía el pecho. Sentía cerca el momento de liberar a su familia de la amenaza que la había condenado a una pesadilla agónica pero, al mismo tiempo, a cada segundo que pasaba se le antojaban más elevadas las probabilidades de que todo saliese mal, de que con sus arriesgadas decisiones no estuviese haciendo otra cosa que allanar el terreno a los responsables de aquella trama sangrienta. Cuando abrió la puerta luna se lanzó a abrazarle. Lo hizo como una niña asustada, y a la vez desprendiendo aquella pasión desmedida, la sensualidad de sus formas y movimientos que le arrastraba a otro mundo cada vez que ella le tocaba. En un primer momento le resultó extraño verla enfundada en las ropas parisinas que le había dejado su madre. Un jubón verde ajustado de mandas largas y abiertas, con unas faldillas cosidas a la altura de la cintura. Pensó en lo difícil que tenía que estar resultándole a ella y la quiso aún más. Pasaron la noche en el altillo de la casa, entre las vigas del tejado y las palomas, ajenos al resto de Francia, sumergiéndose entre las telas de araña a través de las cuales, como si fueran puertas celestes, saltaban a las playas de Madagascar, allí donde a luna nunca le había faltado el aire, no como en París, donde le dolían los pulmones al respirar. Se besaron como si fuese la última vez, bucearon entre corales, Matiú la poseyó como las corrientes de un océano embravecido, la paja del altillo era la arena adherida a los muslos sobre los que se derramaba la espuma, y gritaron al mismo tiempo cuando los únicos gemidos que se oían a parte de los suyos eran los de un madrugador horno de pan. A la mañana siguiente, Luna y él se ocultaron bajo sendas capas de paño antes de salir a la calle. El carruaje los esperaba frente a la casa del maestro escribano para llevarlos a Versalles sin demora. «Necesito que hagáis una parada antes de abandonar París», le comunicó Matiú al cochero. Cogió a luna de ambas manos de forma protectora. «¿Recuerdas cuando, en el barco, me pediste que guardase por siempre tu caracola?» «Sí». La sacó del bolso de cuero que llevaba cruzado al pecho. «He de entregársela a alguien que la guardará mucho mejor que yo». Luna asintió sin preguntar. Se detuvieron frente a la residencia de André Lenotre, el tío de Nathalie. El diseñador de jardines vivía con toda su familia en un apacible rincón de las Tullerías. También era propietario de una mansión en Versalles, pero prefería la calma que se respiraba en aquel discreto palacete levantado entre árboles y flores. A pesar de ser la única persona a la que el rey Sol confiaba sus cuitas personales, Lenotre evitaba por todos los medios someterse al ostentoso, y también destructivo, ritmo de palacio. Matiú bajó del carruaje y permaneció unos segundos parado frente a la puerta. Nunca había estado allí. Ya no tenía nada que temer. Desde luego no temía la reacción de Lenotre, pero sobre todo no temía herir a Nathalie. Durante los dos años que pasaron juntos llegó a convencerse de que si aceptaba su proposición de matrimonio, además de unirse con la mujer más bella de Francia y verse beneficiado con todas las prebendas que llevaba aparejado en parentarse con el diseñador de jardines, también le estaría haciendo un favor a ella. Pero en realidad era Nathalie la que quería protegerlo a él. Ahora sabían que ambos tenían algo mágico en común, que habían trabado una conexión inefable más allá del mundo que todos los demás veían, pero también que nunca se habían amado. Al menos no como los personajes de las óperas. Respiró hondo y llamó. Una sirvienta inexpresiva abrió la puerta con parsimonia. Isabella, la dama de compañía de Nathalie, escuchó la voz del músico desde una sala contigua y salió a toda prisa. No esperó a que la sirvienta los dejase solos para lanzarse a abrazarlo. Matiau. Isabel. Cuando he oído tu voz no podía creerlo. La miró de arriba abajo. Los mismos pechos comprimidos en el corpiño que un día trataron de conquistar a Jean-Claude, el mismo pelo castaño graciosamente despeinado. Cuanto me alegro de verte, le dijo de corazón. Y de que sigas en esta casa. Nadie podrá nunca separarme de Nathalie. Le contempló un instante y cambió el tono. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Es una larga historia. Después de lo que ocurrió en la Oranger y no sabíamos si habías muerto en la Bastilla, si te habían soltado. He estado fuera de Francia. Pronto podré explicaroslo todo. Isabel también le contemplaba a él. Me gusta tu barba, susurró, dulcificando el momento. Está. Arriba, en su habitación. ¿Está bien? No debiste desaparecer sin avisar, dijo sin resentimiento. Lo sé. Ven. Le cogió la mano. Matieu se detuvo en el quicio de la puerta. Preferiría hablar antes con Messier Glenotre. No quiero que se moleste porque haya entrado en su casa de improviso. No te preocupes. Ha ido al mercado para visitar a un herrero que le está confeccionando un rastrillo nuevo. Vive obsesionado con la longitud de las puntas de las horquillas y con el grosor de las azadas. Incluso a mí me habla de ello. Es tan encantador. Sígueme. Insistió. Seguro que aún tardará un rato. Cruzaron el vestíbulo. La casa estaba plagada de tapices y cuadros italianos y flamencos, bustos de la antigua Roma y delicadas porcelanas orientales. Estaba claro que el diseñador de jardines invertía sus honorarios en comprar belleza en lugar de gastarlos en trajes de un solo uso para las fiestas de máscaras. Subieron la escalera que llevaba a las estancias privadas. Isabel señaló una de ellas. Desde que te fuiste apenas ha salido, dijo antes de dejarle solo. Se acercó despacio. La puerta estaba entreabierta. Entró sin llamar. Natalie, asomada a la ventana, cortaba con delicadeza las hojas muertas de una hiedra. Preciosa, como la noche de la Orangerie, como cualquier mañana junto a la tienda del pastelero en las traseras de la iglesia. Era la primera vez que la miraba sabiendo que sus destinos discurrían separados. Por su mente pasó fugaz un recuerdo que había creído perdido para siempre. «Fue una mariposa azul», dijo sin más. Natalie se quedó paralizada. Se le cayeron al suelo las pequeñas tijeras de podar. Aquellas palabras suspendidas en el aire de su habitación olían a frutos de islas exóticas y a pólvora de abordajes en el mar. «Matthew». Aquel fue el primer sonido que escuchamos juntos, siguió él. Acababa de presentarnos Isabella, la tarde que pasamos con Jean-Claude en el campo de castaños. Estábamos sentados en el césped sin hablar. La mariposa pasó por delante y te cogí de la mano. Natalie se giró despacio. De nuevo estaban juntos, cada uno en un extremo de la estancia, unidos más allá de la luz. «Es el eteo», dijiste, «azul como tus ojos», completó ella aguantando una lágrima. Y yo abrí y cerré los párpados varias veces, como las alas de la mariposa. «¿Me dejas que me acerque?» Se fundieron en un abrazo que traspasó sus cuerpos. Al momento, Natalie escuchó un susurro que no llegaba a reconocer. Era un sonido de familia arropada, como el roce de la cuchara dando vueltas en la cazuela donde hervía el chocolate. «¿Qué es? Te he traído un regalo. ¿De verdad? ¿De dónde? De muy lejos. Es una caracola». Natalie la topó, leyó sus huecos y aristas. «¿Lo que escucho sale de ella?» La que hasta hoy era su dueña dice que las carácolas de Madagascar desprenden el sonido que anhela cada corazón. «¿Su dueña?» Permanecieron unos segundos en silencio. «¿Podrás perdonarme? ¿Cómo podría no hacerlo, si eres tú quien me enseñó a ver? 5. El soberano se asomó a la ventana de su cámara y respiró hondo. La mañana, fresca y luminosa, era ideal para salir a navegar con sus damas favoritas entre los galeones dorados que surcaban el Gran Canal. Le gustaba hacerlo en la góndola que le regaló el Senado veneciano, seguido de un grupo de violinistas que amenizaban su paseo desde una falúa. También era un buen día para revisar sus posesiones desde su veloz carruaje de cuatro caballos al tiempo que exhibía ante el cortejo su habilidad para la caza. Pero antes de nada tenía que tratar con sus asesores los últimos detalles de la inauguración de la Galería de los Espejos. El primer criado, que dormía tras una cortina en la misma habitación, percibió que el rey estaba despierto, recogió el lecho de vigilancia y avisó al resto. Se abrieron las puertas y fueron pasando los miembros de la familia real, los príncipes de sangre y los grandes oficiales de la corona, el médico, el chambelán, que trajo el recipiente con agua bendita para que el rey se persignara, el encargado del gabinete de pelucas. El ritual había comenzado. Los actos más básicos de la rutina matinal se desarrollaban conforme al extremo protocolo que el propio soberano había impuesto para mantener distraídos a los nobles y evitar que intrigasen contra él. Estos, reunidos en la antecámara, se disputaban el privilegio de rociarle con agua de rosas, entregarle los útiles de afeitado o enfundarle los pantalones mientras sorbía sus dos tazas de tisana. Eran algunos de los escasos momentos de intimidad con él a los que podían aspirar, por lo que debían aprovecharlos al máximo si querían suplicarle algún favor para sus familias. Se anudó la corbata, algo que le satisfacía hacer por sí mismo, escogió dos pañuelos y el relojero real le acercó un precioso ejemplar recién puesto en hora. —¡No debo hacer esperar a mis asesores! —exclamó, abriéndose paso a través de los presentes. Se dirigió al gabinete de trabajo. Lo hubo y se le asaltó por el camino. —¿Qué haces aquí? —te creía esperándome con el resto. —¿Tendría vuestra majestad la bondad de acompañarme? —¿Y la reunión? —La reunión puede esperar, le cortó con suma delicadeza. —¿Cómo te atreves a hablarme así? —El joven de la Orangería ha vuelto, le bastó decir. Bajaron por la escalinata del patio del delfín hasta una antecámara de la planta baja. Se acercaron a una parleta pisada con un florido estampado en cuyo extremo se adivinaba una de las puertas secretas de palacio. Conducía a la inextricable red de sótanos que se extendía bajo los edificios y los parterres adyacentes. Estaba custodiada por cuatro guardias suizos que habían recibido la orden de abatir a cualquiera que pretendiese entrar sin la autorización del ministro o del propio rey. Se quitaron de encima a dos pajes que corrieron a acercarse con unos candelabros y descendieron por una escalera al Versalles más profundo y desconocido. El corredor estaba iluminado por velas sostenidas, una por escalón, sobre su propia acera de retira. Al llegar abajo, el pasadizo se bifurcaba en dos naves aboveradas. Tomaron la de la derecha y llegaron a una estancia cuadrada. Era una de las despensas que en el pasado, antes de que las cocinas se trasladasen a un edificio independiente, se utilizaban para guardar las ingentes reservas de las que se nutrían los banquetes de la corte. Aún quedaban, dispersos por el suelo de piedra, cestos vacíos y vasijas de aceite. Pegada a la pared se elevaba una estantería llena de botellas polvorientas. Por el fondo se accedía a otra estancia más pequeña con aspecto de celda. Tenía varios ganchos de hierro para colgar a secar las piezas de carne y su única iluminación provenía de una rejilla situada a la altura del techo, por la que se derramaba un débil haz de luz. En la pared lateral se abría un hueco en forma de arco en el que habían colocado un camastro. Sin duda era la vivienda del encargado de la despensa, y a buen seguro que también servía, como el resto de estancias solitarias que se repartían por los sótanos, para que alguno de los nobles que se veían confinados en palacio durante los largos días de celebraciones bajase a reposar unas horas, apartado de las miradas de los demás, antes de someterse al siguiente festín. Newton, Charpentier y Mathieu, que había llegado no hacía mucho, se inclinaron en una profunda reverencia. —¡Mi despensa hecha laboratorio! —murmuró el rey recorriendo con la mirada el instrumental que había terminado de instalar el inglés. Examinó de cerca el alambique de dos brazos, el atanor, un horno cuadrado diseñado por el propio Newton respetando las medidas que marcaban los libros. Cuatro pies de longitud, tres de anchura y un grosor de medio pie en las paredes, la torre para el carbón con la que el científico se procuraba un control preciso de la temperatura y el fuelle colgado del techo. Se asomó a un arcón abierto en el que se acumulaban vasos, morteros, cazos, tenazas y una retorta esférica y se volvió hacia sus huéspedes. Sentía próximo el cumplimiento de su fantasía. A un paso. Todo el conocimiento, todo el poder. —Lo has logrado, le dijo a Mathieu. Lo hizo con una confianza inusitada. —Todos conocían el impredecible carácter del soberano, pero aún así no alcanzaban a comprender el extraño efecto que aquel joven músico causaba en él. —¡Siré! Le saludó con una reverencia. —El marqués de Louvois venía explicándome tu hazaña, aunque espero que seas tú quien me la narre pronto con todo detalle. —¿Si es vuestro deseo? —Claro que lo es. Has pisado la isla mágica. ¿Es verdad todo lo que cuentan de ella? Mathieu le penetró con la mirada del mismo modo que si estuviera seduciendo a una de sus amantes. Su belleza es tan intensa que sólo puede ser explicada a través de la poesía. —Ya la estoy imaginando. ¿Y sus animales? ¿Y sus plantas? Las quiero en mis jardines. —Aseguro a vuestra majestad que ni la prodigiosa imaginación de vuestros pintores y escultores sería capaz de acercarse a las especies que yo he contemplado, siguió ponderando el músico. Charpentier no daba crédito a la osadía de su sobrino, ni tampoco a la emocionada reacción del soberano, convertido de repente en un cómplice entregado. —Quizá tengas que regresar allí para traerme unas muestras, bromeó el rey y en ese momento, Luna se asomó con timidez desde el hueco por el que se accedía a la celda contigua. Llevaba sobre el jubón una manteleta en forma de bufanda, con un capuchón que retiró con su habitual sensualidad dejando los hombros al descubierto. —¿Cómo no la había visto antes? Era diferente, atrayente, una aparición en medio de aquella onírica conversación. —O puede que no sea necesario que vuelvas. Veo que has traído contigo el ejemplar más precioso. El rey se acercó a ella, la rodeó y contempló con descaro, entre la curiosidad y la lascivia. —Acercó los dedos a su cuello tostado, tan distinto del de las damas de la corte, que lo blanqueaban con Solimán como el rostro y el escote, pero los apartó antes de llegar a palpar la piel de pronto erizada. —Es la garganta de la luna, le informó Charpentier tratando de ponerle freno, la intérprete de la melodía original. —¿La sacerdotisa? —exclamó. —¿Aquí? —Sí, majestad. Se volvió de súbito hacia el ministro. —¿Por qué no me lo habías comunicado? Es una perla negra. ¿Entiende algo de nuestro idioma? —Sí, contestó ella, pero prefiero no decir nada hasta conocer bien a quien me escucha. El rey soltó una carcajada. El gobernador Flacour nunca mencionó que en Madagascar hubiese leonas. Luna dio media vuelta y se introdujo de nuevo en la celda, dejando al rey con la palabra en la boca. El soberano no recordaba un desplante semejante. —Perdonadla, siré. Se apresuró a excusar la Charpentier. —No hay nada que perdonar, le cortó Matieu, convencido de que, ahora que había logrado llevar al soberano a su terreno, debía mantenerse firme. Todos se quedaron boquiabiertos. —Luna no pertenece a nuestro mundo, aclaró. Ella ya goza del espíritu libre y puro que queréis restablecer con la piedra. Permitidme que os presente a Isaac Newton, majestad, intervino Lou Boyce, retornando azorado a los formulismos. El científico hizo una reverencia. —Os agradezco vuestra hospitalidad. Lamento haberos confinado en este sótano. Os aseguro, siré, que las estancias oscuras son mi hábitat natural. —Entonces es cierto. —Vos sois el alquimista que inició esta empresa. —Pido disculpas a vuestra majestad por mi temeridad, respondió el inglés con un tono estudiadamente equilibrado, pero soy un hombre condenado a buscar la verdad. —¿La verdad? —El origen, la esencia. Mi padre murió antes de que yo naciera. Tal vez por eso me encomendé al Padre Supremo, y por ello quiero conocerlo a fondo, saber en qué pensaba cuando me creó. El rey se debatía entre considerar o no heréticas las palabras del científico. Decidió que sólo respondían a su merecida fama de arrogante inveterado. —Quizá el Padre Supremo no apruebe lo que vais a hacer, contraatacó con una media sonrisa. —¿Qué quiere decir vuestra majestad? —Yo no permitiría que un mortal transmutase mi obra. —Fue él quien depositó en la naturaleza y en las escrituras unos cuantos granos de conocimiento a la espera de que alguien los hiciera florecer, contestó Newton con habilidad. —Yo no pedí que me fuera encomendada la noble tarea de recuperar la brisca sapientía, la sabiduría de los antiguos que la raza humana ha perdido por el camino. —Es algo que me vino impuesto. —Además, aclaró, no voy a transmutar la obra de Dios. Voy a rescatarla, a quitarle el óxido que produce el tacto de los hombres. —¿Estáis diciendo que nuestro mundo está podrido? —Eso es lo que pienso, majestad. —¿Y qué pensáis de mí, entonces? —Se enfureció. —Soy el ser más poderoso del planeta. —¿Acaso me creéis el máximo artífice de tanta corrupción? —Todo lo contrario, siré. —Está por nacer una nueva era, y vos sois la única persona capaz de guiarnos hacia ella. Hizo una pausa y le habló despacio. —Con mi humilde ayuda. El rey sol lanzó una mirada al horno. Le extrañó que estuviera apagado. —¿Por qué no empezáis ya con el experimento? —He de esperar al momento preciso, contestó, escueto, el científico. —Desde que, un poco antes, Mateu le había revelado el sentido oculto del epigrama, no dejaba de torturarse con la misma pregunta. —¿Cómo no se me ocurrió a mí? —¿Cómo, en tantos años, no deduje que el jeroglífico marcaba un momento, el instante en que el sol, antes de perderse detrás del horizonte, ama fugazmente a la luna, que aparece apenas con tiempo de sentir sus últimos rayos? —¿Cómo no se me ocurrió a mí? —¿Cómo? —¿Podéis decirme al menos cuándo estará lista la piedra? —Mañana a media tarde. —Vaya. —¿Qué os preocupa, majestad? —le preguntó Logubois. —Nos encontraremos en plena inauguración de la galería. El palacio estará infestado de gente. —Nadie sabrá lo que estamos haciendo aquí abajo, intervino Mateu, aprovechando para remarcar que todos debían actuar con absoluta discreción. El soberano masculló algo y miró a Newton. —Avisadme en el mismo instante en el que terminéis el experimento. —En el mismo instante. Estaba claramente exaltada. Se giró de improviso hacia el joven músico. Y tuve pensando en pasar aquí una temporada. Tenemos mucho de qué hablar. Su gesto se volvió de súbito más grave. —Entre otras cosas habrás de explicarme qué le ocurrió al Capitán Labouché. El ministro me ha adelantado que no tuvo tanta suerte como tú, pero aún no sabemos. El mar exige tanto como da, sentenció, repitiendo las mismas palabras que el propio Capitán le dijo una noche en el barco. El rey se asomó a la celda contigua y repasó una última vez las formas de luna. —Diré a los guardias que le traigan una tela de hilo egipcio y unos cojines para que pueda echarse y sentir que está en algo parecido a un palacio, dispuso, recobrando su porte altivo antes de abandonar la estancia. —Seis. El 20 de marzo amaneció sin un atisbo de neblina. Todavía estaba en la mente de todos la tormenta que estalló el día de la presentación de Amadís de Gaula, algo que, por fortuna, no tenía avisos de repetirse. Los físicos de palacio aseguraron que el sol luciría sin interrupción y los casi 400 espejos de la galería esperaban ansiosos el momento de ser descubiertos. Justo antes del ocaso, cuando la fiesta alcanzase su punto álgido y los rayos del equinoccio atravesasen los ventanales para estamparse contra la pared del fondo, serían despojados de las telas que los cubrían y reflejarían al unísono el máximo esplendor del astro rey. —¡Quiero cegar a mis invitados! —exclamaba el soberano mientras recorría en compañía de sus asistentes los más de 70 metros de longitud de la galería. —Quiero que créan estar mirando de frente la luz divina. A mitad de camino se cruzó con Lebrun, su artista predilecto y autor de las gigantescas pinturas del techo. —¡Siré! Se implinó éste. El rey miró hacia arriba. —Querido Lebrun, eres digno de mí. De tu pincel no sólo ha florecido una inconmensurable obra de arte, sino todo un legado. —Concebido para vuestra mayor gloria, siré. —Era bien cierto. Todos los motivos escogidos por el pintor venían a ensalzar los logros políticos y artísticos del reinado. —Incluso las pilastras de mármol que soportaban la bóveda estaban adornadas con capiteles de bronce dorado que evocaban el espíritu nacional a través de sus emblemas. —Una flor de lisa abrazada por dos gallos, bajo la atenta mirada del sol real. —Los trabajos de limpieza estaban a punto de concluir. —El arquitecto Jules Ardwin Mansart dio la orden de retirar los andamios. —Multitud de empleados apuraban los últimos minutos encaramados a los que quedaban en pie y repasaban de forma obsesiva cada hueco de los capiteles, jugándose la vida para eliminar las más ínfimas motas de polvo. —Para entonces Messier Félibien, el cronista oficial de la corte, ya estaba tomando sus primeras notas. —Describía cada una de las fiestas que se celebraban en Versalles con un detalle milimétrico. —El número de candelabros que iluminaban la estancia, cuántas velas portaba cada uno, la cantidad de entrantes, platos fuertes y pasteles que se servían, haciendo alusión a si eran sacados en unas u otras bandejas de las que formaban el ajuar real, cuántos pajes ofrecían palanganas de porcelana con agua perfumada para que los gentilhombres se limpiasen las manos o cuántos caballos tiraban de cada carroza en los desfiles que discurrían bajo los fuegos artificiales. También informaba sobre las innovaciones artísticas y transcribía cada una de las palabras que el soberano dedicaba a sus invitados. Era el encargado de que no sólo toda Francia, sino toda Europa, quedase admirada de los fastos que organizaba el rey Sol, y desde las primeras líneas ya intuyó que la crónica del descubrimiento de los espejos habría de dejar pequeña la de cualquier otra celebración anterior. El rey se asomó al ventanal. La galería había sido construida para unir las dos alas del palacio reemplazando la antigua terraza de la cara oeste, a modo de palco presidencial con vistas a los inmensos jardines. ¿No te emociona tanta perfección? Le preguntó de forma retórica a Lebrun, observando la impecable línea recta que marcaban la fuente de la tona, la de Apolo y el gran canal hasta donde alcanzaba la vista. Vuestra majestad convierte en oro todo lo que toca, repuso el pintor. El rey sintió un estremecimiento, pero al momento decidió que el comentario estaba carente de toda intención. Lebrun no podía saber lo que estaban haciendo en los sótanos de palacio, por lo que sus palabras no podían ser sino el fruto de una desafortunada coincidencia. Apartó de su mente el alambique de Newton y, casi sin despedirse, se dirigió hacia su cámara a grandes pasos, deslizando la mano por las telas que cubrían los espejos que tantos dineros y trabajo habían costado. Sin duda ha merecido la pena, pensó, y trató de relajarse imaginando el momento en el que le mostrase en su propia imagen de cuerpo entero, una experiencia que nadie había vivido hasta entonces. «¡Siré, espera!» Le reclamaron desde atrás. ¿Quién osaba dirigirse a él de ese modo? Se volvió, irritado, pero al momento cambió el gesto. Era el maestro Lully a él se lo perdonaba todo. Y más si, como en aquella ocasión, venía acompañado de una mujer tan sensual como Virginia de Ruch, la soprano. El único inconveniente era que también estaba presente su esposo, el capitán de su guardia personal a quien todos conocían como Gilbert el Loco. «¡Querida Virginia!» Exclamó con afectación. «¡Siré!» Hizo una estudiada reverencia, en absoluto sumisa. El rey le besó la mano. Gilbert, saludó al capitán. «Siempre que te vea, por muchos años que pasen, seguiré recordándote lo afortunado que fuiste por haber podido enjaular a este ruiseñor. Conozco mi suerte, siré», respondió el militar imprinando levemente su cabeza, soportando con benevolencia la última mirada obscena que el rey dedicó al pecho comprimido de la cantante. «¿Cuándo me deleitarás con tu voz?» Le preguntó el soberano. «Me tienes abandonado desde hace semanas». «Precisamente por eso estamos aquí, siré», intervino Lully. «Hablad». «A Madame de Ruch le gustaría dedicar a vuestra majestad una pieza durante el baile de esta noche. Virginia fingió ruborizarse, pero si bullía de algo era de satisfacción. Durante los últimos meses había aprovechado cada encuentro con Lully para llegar a convencerle de que sería un acierto que ella cantase en solitario en la inauguración de la galería. Después de lo que ocurrió en la presentación de Amadís de Gaula, de la cual se recordaba mucho más la tormenta y el altercado de Matieu que sus afinados trinos en el papel de la Hada Urganda, no quería dejar pasar otra oportunidad de impresionar a los invitados italianos que acudiesen a la fiesta. Estaba obsesionada con cantar algún día en el Teatro San Casiano de Venecia, que en aquel momento se había convertido en el Templo de la Ópera Europea, y para ello necesitaba el padrinazo de alguno de los mecenas que acudirían como invitados al descubrimiento de los espejos de la nueva galería de Lebrun. —Me parece una idea fantástica, afirmó el rey. Virginia apenas podía contener su alegría. —¿Cuándo os parece oportuno que aparezca en escena? —le preguntó Lully, a sabiendas de que al soberano le gustaba controlar hasta el más pequeño detalle de cuánto giraba a su alrededor, bien fuesen batallas, conciertos, amoríos o inocentes juegos del escondite en los jardines, en los cuales se dedicaba a hacer de el cahuete para emparejar a jóvenes de la nobleza. —Primero se servirá un banquete amenizado por mis veinticuatro violines, después descubriré los espejos y, para terminar, disfrutaremos de un baile que sin duda se alargará hasta el amanecer. —Quizá sea oportuno que cantes a mitad de la cena, propuso, cuando los asistentes hayan saciado su ansia inicial y dediquen todos sus sentidos a escucharte. —No defraudaré a vuestra majestad. La soprano se inclinó. —Serás la rosa de este baile. —Supongo que ya habrás preparado tu indumentaria. Por su coincidencia con el equinoccio, el rey había decidido que todo en el baile, desde la decoración hasta los vestidos, tuviese alguna relación con la primavera. Los invitados debían olvidar por un día los jubones y corpiños, los tacones altos, las grandes faldas con ribetes de raso y las perlas, y ataviarse tan solo con ropajes al estilo griego. —Desde luego, contestó ella entornando los ojos, favoreciendo con todo descaro el juego de seducción que adoraba el soberano. —La seda de mi túnica es tan suave que a través de ella puede verse como palpita mi corazón. —¡Y tú también, Gilbert! —exclamó, volviéndose hacia su oficial para controlar su excitación. —No imaginas las ganas que tengo de ver cómo te sientan los atuendos de griego. —Ya les he dicho a mis nobles. —Quiero ver en cada pareja un Apolo y una Afrodita. —Aunque en tu caso, siguió dirigiéndose al tan aguerrido como consentido capitán, mejor debería decirle un Aquiles. —He de ir a prepararme para vos, siré, se excusó dirginir, acaparando un último atisbo de protagonismo. —Y yo también, repuso el soberano. —Necesito por lo menos cuatro criados para enfundarme el traje de... —Prefiero no desvelaros ahora los detalles de mi disfraz. —Ya lo descubriréis esta noche. —exclamó antes de dirigirse hacia su cámara. —En las catacumbas de palacio todo seguía su curso según lo previsto. —Newton no había apartado los ojos del fuego desde que, el día anterior, comenzó la cocción del mercurio filosófico y el oro en el momento exacto que determinaba el epigrama. Sujetaba el reloj con una mano y con la otra controlaba la temperatura del horno para seguir con absoluta fidelidad cada uno de los tiempos que marcaba la partitura. Nada podía fallar. —Mathieu comprobaba callado cómo el preparado iba adoptando poco a poco el aspecto que indicaban los apuntes que Newton había garabateado en un libro que mantenía abierto sobre la mesa. —Charpentier, que era el único que podía salir del sótano sin llamar en exceso la atención de cualquiera que pudiera cruzarse con él por las estancias de palacio, regresó tras haber dado una breve vuelta de reconocimiento. —Los salones se están poblando de nobles emperifollados para la fiesta. Imaginaos. Todos van vestidos con... Se detuvo. —¿Qué más da? Nuestro soberano es un demente. —¿Cómo van vestidos? —le preguntó Mathieu. —Con túnicas y adornos alegóricos de la primavera, explicó con resignación. Se han maquillado como si fueran faunos. Mathieu permaneció unos instantes pensativo. —Así será todo mucho más fácil, dijo. —¿Qué será más fácil? —Conseguid una túnica para mí. —¿Para qué quieres? —Será el mejor modo de pasar inadvertido. —Vas a subir a la fiesta. —Tengo que terminar lo que empezamos. Se miraron a los ojos. —Ahora vuelvo con unas telas, concluyó el compositor. —Bajad también maquillaje, le pidió Mathieu. Charpentier regresó al poco con todo lo que le había pedido su sobrino. Luna se encargó de maquillarle. Lo hizo a su modo. La mitad del rostro con el azul del agua de Madagascar y la otra mitad con el dorado de las playas del reino Anos y Mathieu se quitó la camisa, se enfundó la túnica pasando uno de los pliegues sobre la cabeza y abrazó a su tío. —Ten mucho cuidado, le suplicó el compositor mientras el joven músico se perdía en la oscuridad del pasadizo. —Siete. —Mathieu llegó a la galería cuando estaba entrando el último grupo. A quien primero reconoció fue al maestro Lui y seguía igual que siempre, con su vara dispuesta a marcar el ritmo con golpes en la tarima. Al contemplarlo se dio cuenta de cuánto habían cambiado las cosas en un año. Después de lo que ocurrió en la Orangerie y de todo lo vivido desde entonces ya no sentía ningún respeto por él. Tampoco lo odiaba. Simplemente no quería formar parte de su mundo. A una señal del maestro, los violinistas ligaron los primeros acordes de un baile campesino. La coreografía estaba a cargo del ballet real, cuyos bailarines fueron saliendo en hilera de una antecámara contigua, danzando al son de la música mientras cuarentapajes y damas arrojaban pétalos sobre los invitados. Llevaban consigo elementos alegóricos de cada estación. Hoces y guadañas de segador y fardos de trigo seco para ilustrar el verano, canastos de uva y hojas de parra de la vendimia otoñal y, para evocar el invierno, una gran maqueta de la nueva Galería de los Espejos esculpida en hielo. Ha llegado el momento de recibir a la primavera. Exclamó un actor siguiendo un guión milimetrado, mientras las otras tres estaciones se perdían tras el telón que colgaba al fondo de la galería, tapando la puerta que conectaba con el Salón de la Paz. Sin perder un instante hizo su aparición el anunciado séquito primaveral. Se trataba de un selecto grupo de danza cuyos brazos dibujaban en el aire el acto del nacimiento recogiéndose en el pecho para luego desplegarse trazando la forma de un corazón. Iban cubiertos de flores y recortables de pájaros, animales apareándose y corrientes de agua. Al frente de todos ellos, marcando los pasos de la coreografía, el propio rey encarnaba al Sol. La cara pintada de purpurina y un traje completamente dorado, con armadura en el pecho, mallas de ballet y abigarrados adornos entre los que se incluía una diadema de doce rayos de oro puro. Los invitados se fundieron en una exclamación de asombro y aplaudieron mientras se encaramaba al estrado sobre el que se erguía el trono. «¡Que dé comienzo la cena!» exclamó para abrir oficialmente la ceremonia. Los encargados de la cocina sacaron las primeras bandejas. Estaban repletas de delicias decoradas con capullos de flores que venían a sumarse a otras excentricidades gastronómicas que se repartían por la galería, como reproducciones de la Venus de Botticelli confeccionadas por entero con mazapán o unos arbolillos naturales, plantados en grandes fiestos, de los que colgaban frutas caramelizadas. El cocinero no había dudado en arriesgarse con sabores extremos a sabiendas de que sería examinado por una playa de de Gwemets tan necios como exigentes. Un rato después, cuando los gentilhombres hubieron saciado su ansia inicial, el maestro Lully mandó callar a sus músicos y se dirigió a los presentes elevando el tono. «Os ruego un instante de atención. ¿Qué nos tienes preparado?» preguntó el rey para generar expectación, aun cuando sabía mejor que nadie cuál era el número previsto para aquel momento. Escuchemos la voz de Francia. Virginia de Ruch, tal y como habían acordado por la mañana, hizo su aparición por la puerta del fondo y caminó hasta el centro de la galería con pasos mesurados que obligaban a los presentes a retener la respiración. Matieu la encontró radiante, con su pecho henchido y ojos penetrantes, envuelta en un renovado hálito de esplendor. «Majestad», apuntó Lully, «preparaos para disfrutar de un área que la propia Madame de Ruch, según me ha confesado hace un rato, ha compuesto para vuestros selectos oídos». Cuando los murmullos se disiparon, Virginia aún se tomó unos segundos antes de empezar. Los nobles la contemplaban embelesados, la mayoría con lujuria desde detrás de sus máscaras de hoja de parra. Matieu se acercó cubierto por la túnica, media cara azul, media dorada. La sobrano no le reconoció. Cerró los ojos y comenzó a cantar. Él también los cerró. Las primeras notas. Un silencio. Dos compases de corcheas, ejecutadas con un legato impecable, como la corriente de un arroyo. Otra nota cortada, suspendida para al instante elevarse como un halcón que se separa de una rama y goza el viento. La melodía. La melodía original. La melodía del alma. Deslizándose sus primeras notas por aquella boca de sensualidad y muerte. Los nobles sucumbieron al hechizo desde el primer fraseo. ¿Qué era aquella música? Ni siquiera parecía la voz de Madame de Rouch. Matieu respiró hondo. ¿Qué debía sentir en aquel momento? ¿Alivio, lástima, ira? ¿Acaso debía alegrarse de que se confirmase en sus sospechas? Retiró el pliegue de la túnica que le cubría la cabeza. Sus ojos se posaron en los de ella, hasta entonces de embeleso, de repente horrorizados al reconocerle. Virginie pensó que tenía delante a un fantasma. Intentó seguir cantando, pero las notas se trababan en su garganta. Terminó enmudeciendo. Los gentilhombres se miraron unos a otros sin decir nada. Acababan de paladear aquella melodía embriagadora y sólo ansiaban que la soprano renudase su canto. Matieu seguía observándola, descubriendo bajo su ficticia aureola de artista el salvajismo más depravado del usurpador ambo bombe, o más bien los reflejos decadentes de un lavouché acabado, vencido su espíritu otrora zurgurante por las servidumbres más vanas. ¿Tan poderosa es tu ambición? Le preguntó por fin. ¿Acaso no te considerabas ya en el Olimpo de la música? Virginie no contestaba. ¿Qué ocurre aquí? Reaccionó el rey. Matieu se giró y le habló con calma. Es ella, Siré. Estaba cantando la partitura. ¿Qué quieres decir? Es la asesina de mi hermano. Una ola de estupor anegó la galería. ¿Virginie de Ruch, una asesina? Gilbert el loco, su esposo, se abrió paso violentamente entre los invitados para plantarse frente al músico. ¿Cómo osáis decir eso? Tranquilo, Gilbert, le pidió el rey desde el trono, levantando la mano con autoridad. Yo me ocupo de esto. Supongo que también yacías con Jean-Claude, siguió, inalterable, Matieu. Fue así como te enteraste de que estaba copiando la melodía. Infamia. El esposo echó mano a la daga que ocultaba bajo la túnica. Ya está bien. Se enfureció el rey. Si te lo contó fue porque creyó que te quería, terminó Matieu. Y tú le correspondiste con la muerte. Gilbert el loco trazó una curva mortal con la daga. Matieu se apartó lo justo para evitar que le rebanase el cuello. Los guardias suizos intervinieron con rapidez. Dos de ellos se ocuparon de apartarle de la soprano mientras otros dos le quitaban el arma al oficial, el cual no puso resistencia. Prefería que todo quedase en una anécdota antes de salpicar de sangre los nuevos espejos del rey y que, aun cuando terminase siendo absuelto por haber obrado bajo provocación, la noticia corriese por toda Europa. Basta. Ordenó el ministro Louvois. Tomó aire y se dirigió a la soprano con la maestría con la que los grandes estrategas manejan las distancias cortas. Madame de Rouch, disculpad a este admirador enloquecido. Consideradlo el tributo que habéis de pagar por vuestra belleza. Los nobles rompieron a reír. Que siga la música. Jaleó, aprovechando su propio acierto. Los otros responsables de la fiesta también actuaron con extrema eficacia. Louvi levantó oportunamente su vara y los acordes de su marcha turca se apoderaron de la galería, mientras el cocinero se apresuraba a presentar un surtido de pasteles y bombones que atrajeron de inmediato la atención de los invitados. Lo hubo y se arrastró a Matieu hasta la antecámara contigua de la que ordenó salir a unos bailarines que se estaban cambiando de vestuario. El rey se levantó del trono con parsimonia y, aparentando normalidad, bajó del estrado para seguirlos. Caminó entre los invitados que masticaban los chocolates a dos carrillos y, antes de introducirse en la antecámara, se acercó al rincón en el cual Virginia de Rouch, completamente abrumada, estaba siendo consolada por su esposo. Les dedicó unas palabras y Gilbert el loco le correspondió con una reverencia, deseoso de dar el asunto por zanjado. —Entonces sí, se perdió tras la puerta de la antecámara, la cual se aseguró de cerrar para que nadie curiosease. —Estoy harto de tus arrebatos de amante herido. Le estaba gritando el ministro en plena cara a Matieu sin que éste se amilanase. —Si dejarais que os lo explicase. ¿Cómo has sido capaz de hacerme una escena semejante? Intervino el soberano, escondiendo su ira tras un fingido aire paternalista. Virginia estaba cantando la melodía. —Algo parecido dijiste la noche de la Orangerie, replicó Lowboys, cuando acusaste al maestro Lully de haberte robado el dueto de su ópera. —¿De qué me serviría mentiros? —Eso supondría dejar libres a los verdaderos asesinos de mi hermano. —¿Y de qué me serviría creerte? —¿Quién puede probar lo que dices? —¿Acaso Madame de Rouch lleva encima la maldita partitura? —Dedicaos a buscarla en vez de cuestionarme. —¿Cómo te atreves? —Callad, ordenó, escueto, el rey se dirigió a Matiu. —¿Estás seguro de lo que dices? —No tengo la menor duda. Lowboys tiene razón en una cosa. Si de verdad Virginia robó la partitura la habrá escondido de modo que no podamos encontrarla. ¿Dispones de algo más para incriminarla? ¿Qué te hizo pensar, antes de escucharla cantar, que ella podía formar parte de la trama? —No había caído en la cuenta hasta que el sicario reveló que la persona que les encargó el trabajo era una mujer. Fue entonces cuando comencé a relacionarla con la Bouché. —¿Qué tiene que ver la Bouché en esto? —Era su secuaz. —¿Su secuaz? —prorumpió Lowboys. —¿El capitán? —No sé cómo no me di cuenta desde el principio, siguió Matiu. —Tras el percance que sufrí en la isla de Gorella me preguntó qué tenía de especial la melodía para ser tan valiosa. La Bouché no pudo preguntarte eso. Se defendió Lowboys, sintiéndose responsable por ser quien había introducido al marino en aquella empresa. Él creía que tu única misión en Madagascar era embelesar al usurpador para favorecer la firma del tratado. Yo también tenía esa idea, pero tampoco me pareció descabellado pensar que al final le habíais puesto al tanto de todo. Lo que ni siquiera podía imaginar era que los asesinos lo habían comprado. —Has de estar equivocado, reconsideró el rey, negando repetidamente con la cabeza. —El capitán ha servido a Francia durante décadas con absoluta fidelidad. Por eso aceptó abanderar esta expedición. —Permita vuestra majestad que le corrija, pero Lowboys se sentía fracasado. Si aceptó capitanear esta expedición fue porque durante diez años no había querido otra cosa que volver allí para vengarse de los sanos y que le expulsaron de Fort Dauphin. Ni él mismo se consideraba ya un capitán. Se veía como lo que era. Un traficante de esclavos resentido, con sed de sangre y poder, a quien vuestro gobierno le consentía llevar sin intromisiones su deleznable negocio en compensación por haberle despreciado tras su última derrota. Por eso Virginia, o más bien su esposo, sabían que sería un peón fácil de manejar. Sólo era cuestión de ofrecerle la cantidad necesaria. El rey se acarició el mentón en actitud pensativa. —Te estás basando en meras suposiciones para acusar a alguien que ya no puede defenderse. Suposiciones, majestad? La buche no tuvo reparos en confesar abiertamente que trabajaba para los asesinos de mi hermano. Quería que yo lo supiera. Antes de matarme. El capitán intentó matarte. Y también a Luna. —Dios mío, suspiró el rey de forma afectada, levantando la mirada al techo mientras daba una vuelta sobre sí mismo. Aunque sea cierto lo que cuentas de la buche, retomó haciendo caso omiso al gesto de contrariedad el ministro, todavía no me has dicho cómo llegaste a relacionarlo con Virginia y su esposo. En un primer momento sólo disponía de pequeños retazos rescatados de las conversaciones que mantuve con él en Madagascar, como cuando al desembarcar en la isla hizo referencia a mi sueño de pasar a formar parte de una de vuestras orquestas. —Eso es algo a lo que aspiraría cualquier músico, le cortó el rey. Es cierto, pero fue la forma en que lo dijo, como si hubiera escuchado mis charlas con Virginia. También me comentó que había batallado con Gilbert del Loco en alguna campaña. Pero fue al llegar a París y enterarme de que ibais a descubrir vuestros espejos cuando todo comenzó a cuadrar. La referencia al equinoccio era una pista falsa. Estaba claro que Virginia quería disponer de la partitura a tiempo para cantarla en la inauguración de la galería y provocar el éxtasis entre vuestros invitados. Por fin se hablaría de ella en Europa. ¿Acaso no sabéis que siempre ha deseado cantar? ¿Le detuvo un espontáneo reparo a ofenderle, verdadera ópera en Italia? —Virginie traicionándome para cantar en el Teatro de San Casiano de Venecia, delante de la plebe. Murmuró, incrédulo, el soberano. Y también para apoderarse del tesoro alquímico más importante de todos los tiempos, no lo olvidéis. ¿Sois capaz de imaginar, majestad, cuánto estarían dispuestos a pagar por la partitura algunos alquimistas? El esposo de Virginia es un oficial retirado. —Vos sabéis mejor que nadie que su fortuna es limitada, y también que Virginia es un capricho caro de mantener. El rey se acercó a la chimenea de mármol de la antecámara y pasó la mano con aire distraído sobre el marco de la pintura que reposaba sobre ella. —¿Qué quieres que le cuente al lugarteniente de la reine? —Estalló de pronto. —¿Que un plebeyo que debería estar encerrado en la bastilla opina que la melodía que cantó mi sobrano se corresponde con la transcrita en una partitura robada que ni siquiera hemos recuperado? —Jamás podré probarlo. —Y te aseguro que lo último que quiero en este momento es que el Parlamento me desautorice dejando en libertad a una dama a la que yo mismo he acusado. —Le entró pánico tan solo de atisbar la posibilidad de que se produjera una mínima fisura en la aureola de autoridad con la que mantenía sometidos a los gentilhombres. —¿Y qué va a hacer vuestra majestad conmigo? —Le desafió Matiau. —Sería capaz de volver a confinarme en la bastilla aún sabiendo que digo la verdad. —Saldrás ahora mismo a la galería y pedirás perdón a Virginia de Rucci y a su esposo delante de todos. —¿Qué? —Así Messier Félix bien podrá recoger en su crónica que aún alguien como tú, un pobre diablo poseído por el demonio, recobra la cordura tras mantener una apacible conversación con el rey Sol. —Sígueme y saquemos algún provecho de todo esto. Matiau cabiló durante unos segundos. Le temblaban los labios, necesitaba gritar, no podía soportar la idea de que Virginia se saliese con la suya. —¿Pero qué podía hacer sin arriesgarse a una condena ejemplar de la que esta vez nadie podría liberarle? —¿Qué sería de luna sin él? Aquello suponía dar un terrible paso atrás, pero era cierto que al menos ahora sabía de quién tenía que protegerse. Si ganaba tiempo, terminaría encontrando el modo de atrapar a Virginia y a su esposo. —Lo que vuestra majestad ordene, concedió. —Mientras se acercaban, la soprano recuperó su porte habitual. Elevó la barbilla y adoptó una actitud altanera. El cronista Feli Bien se acercó para tomar cumplida nota de cuánto se hablase en aquel círculo sobre el que todos los nobles habían posado sus miradas. El maestro Lully se unió al grupo. Matiau supuso que disfrutaría como el que más viendo cómo le humillaban de nuevo. El ministro Loubois anunció de forma protocolaria la disculpa que el joven músico debía ratificar. Le costó pronunciar cada sílaba, pero finalmente se sometió. Dijo lo que se esperaba que dijera, de forma casi imperceptible, mientras por dentro se le rompía el alma. Los ojos de la soprano se entrecerraron como los de un gato. No pudo evitar que en su rostro se dibujase una ladina sonrisa que a Matiau no le pasó inadvertida. Antes de dar media vuelta, el joven músico no se resistió a soltar una brevísima risotada que desconcertó a todos. —¿Qué ocurre? —preguntó Loubois. —Es algo que he pasado por alto en la antecámara cuando os he hablado de mis conversaciones con la Boucher, una frase que me dijo antes de morir. Hizo una pausa, como para recordar las palabras exactas. Los demás esperaban con curiosidad. Fue algo así como... —¿Qué tienen las cantantes, que a todos nos hacen perder la cabeza? Aquella insinuación de que hasta el capitán había pasado por su cama fue demasiado para Gilbert el loco. Hació de nuevo la daga y se lanzó a por Matiau. El músico logró sujetarle el brazo, pero ambos cayeron al suelo. El oficial, curtido en aquellos lances, aprovechó el único segundo en el que Matiau flaqueó para hincarle el filo en el hombro. Se le nuló la vista por el dolor, pero soltó un alarido, se revolvió a tiempo de evitar la segunda cuchillada y le sacudió una patada, empujándolo de espaldas contra una de las Venus de Mazapán. Matiau se incorporó con rapidez entre la nube de polvo de azúcar, estiró la mano hacia una bandeja de la que cogió un tenedor largo y afilado que se había utilizado para trinchar un pavo relleno y saltó sobre el oficial colocando las tres puntas de forma certera sobre su yugular. —No lo hagas. —Hoyó tras de sí. Pareció detenerse hasta el tiempo. Miró hacia atrás y comprobó con sorpresa que quien había gritado era el Maestro Lui y precisamente él, la persona de la que menos lo hubiera esperado. —Resultaba difícil imaginar una acción espontánea del tiránico director de la Academia Real de Música. Quizá le había impulsado un fugaz atisbo de culpa. Se había percatado de que su decisión de apropiarse del dueto de Amadís de Gaula fue el primer escalón de aquella demencial cadena de acontecimientos y quería cambiar el curso de las cosas de un modo u otro. O quizá, lo que era más lógico, se trataba de un gesto no calculado. Al fin y al cabo, Lui era un mano, aunque rara vez lo pareciera. Mathew reaccionó al instante. —¿Haríais vos algo para evitar que siga adelante? El Maestro alzó una ceja. —¿Qué tengo yo que ver en esto? —Hace que mi tío suba con la partitura, le pidió Mathew a Ubois, con tanta seguridad que parecía llevar horas trazando ese plan. El ministro se volvió hacia el rey buscando un gesto de asentimiento. —¿Va a permitir vuestra majestad que este desgraciado os dé órdenes? Intervino Virginia con absoluta temeridad, sin importarle que fuera su esposo quien estaba en la situación más difícil. —Haced venir a Charpentier. Ordenó el rey a sus guardias suizos, comprendiendo de inmediato, al igual que Lully, lo que pretendía el joven músico. Y decidle que traiga la partitura. Virginia tomó aire para decir algo, pero el soberano frustró su réplica con un sutil aremán. El compositor apareció al poco con el pliego en la mano. Miraba a todas partes sin comprender nada. Casi se desmayó cuando vio a Mathew de rodillas sobre el oficial, presionándole el cuello con el tenedor. —Deja que el maestro Lully lea la partitura, le pidió su sobrino. Charpentier se la entregó sin llegar a comprender lo que estaba ocurriendo. Lully la examinó con detalle. Se tomó tiempo. Los demás no se permitían apenas respirar. Estudió con pausa el legato inicial, y después la nota cortada. Tomó aire, pero aún dudó unos instantes antes de decidirse a hablar. Finalmente lo hizo con rotundidad. Se trata de la misma melodía que Madame de Routes estaba cantando hace un rato. —¿Estáis seguro? —exclamó Louvois. —¿Acaso dudáis de mi criterio? —¿Qué estáis diciendo, Jean-Baptiste? —Saltó ella, dirigiéndose a Louie por su nombre de pila con intención de acercarse más a él. —Ni siquiera sé de qué habláis. —¿Seríais capaz de afirmarlo ante el lugarteniente de la reina? —le preguntó el rey a su consejero. —Se tomó unos segundos antes de contestar. —¿Por qué habría de ocultar la verdad? —dijo por fin. —Mathieu le sostuvo la mirada de forma intensa. Pretendía Louie, con aquel gesto, que olvidase que unos meses antes había sido capaz de observar impertérrito cómo lo encerraban en la bastilla. En aquel tiempo se habría dejado llevar por su orgullo y le habría gritado que no necesitaba limosnas de alguien como él. Pero desde entonces habían cambiado mucho las cosas. —Sintió que se cerraba un círculo y fueron otras las palabras que salieron de su boca. —Gracias, maestro. Louie asintió levemente. —Quizá estemos condenados a errar una y otra vez para que otros tengan más oportunidades de perdonar, sentenció Charpentier. Su eterno competidor le correspondió con otro protocolario asentimiento. El rey estaba encantado. Había cerrado delante de todos el capítulo de la horrenda muerte en la iglesia de St. Louis. Respiró hondo y decidió que había llegado el momento de volver a concentrarse en saborear la proximidad del descubrimiento de sus espejos y, lo que era aún más emocionante, del momento en el que por fin tendría la piedra en sus manos. Ordenó a los guardias suizos que encarcelasen a la Soprano y a su esposo y se dirigió hacia sus invitados con aires de héroe, arengándole sin dar más explicaciones. Del mismo modo que el sol ilumina la tierra, hermoseando lo bueno y haciendo notorio lo malo, la justicia del rey revela la virtud y la maldad, para exaltar la primera y castigar la segunda. Cúmplase la justicia del rey Matieu, de pie en medio de la algarabía, presionaba su hombro ensangrentado. El rey le lanzó una mirada de soslayo. «Avisadme cuando esté listo el experimento», fue lo único que le dijo antes de iniciar una danza con los bailarines que, ataviados con grandes alas de abeja, fluyeron de detrás del improvisado telón. 8. Matieu se sintió repentinamente agotado. Liberarse de la angustia que había padecido durante tantos meses le había dejado un vacío que necesitaba llenar de cualquier modo para mantenerse en pie. Habría querido salir de inmediato hacia París para abrazar a sus padres y decirles que ya no tenían nada que temer, pero lo que realmente necesitaba era ver a Luna. Corrió a través de las cámaras de palacio hasta la puerta que conducía a los sótanos. Bajó a saltos los escalones y se introdujo en la despensa convertida en laboratorio. El humo del experimento se había apoderado de cada rincón, haciendo que pareciese la antesala de un fantasmagórico sueño. Newton continuaba midiendo tiempos y temperaturas. Apenas se inmutó cuando entró. Giró levemente la cabeza y volvió a sumergirse en las formas que describía la llama del horno. Matieu se asomó a la celda contigua. Luna yacía rendida en el camastro, hecha un ovillo y tapada casi por completo con las telas. Se acuclilló y apartó con delicadeza un pliegue que le cubría el rostro. Ella, apenas abrió los ojos, vio la herida del hombro. Se sentía agotada, no tenía fuerzas ni para sobresaltarse. —¿Estás bien? —le preguntó, acercando sus dedos a la sangre. —Mejor que nunca. —Mi catarata. Todo ha terminado. Matieu le acarició el cuello. Tenía la piel fría. Ella inclinó la cabeza. Estaba triste. —¿Qué te ocurre? —No lo sé. El joven músico miró a su alrededor. Un sótano de piedra húmeda, los ganchos para colgar carne en el techo, un tenue haz de luz vertiéndose por la rejilla junto al techo. De nuevo estaba presa, pensó, siempre presa. —Pronto nos iremos de aquí, te lo prometo. —¿A dónde? —preguntó ella. Se sentó en el suelo a su lado y la arropó con cariño. ¿Acaso se había equivocado al traerla consigo a Francia? Por un momento temió que se estuviera consumiendo al respirar aquel aire pestífero. Newton había afirmado que la mano del hombre corrompe el origen, y luna era el origen mismo, era la esencia pura y frágil. Una flor que se marchitaba en el reino de un falso sol. Trató de relajarse. Apoyó la cabeza en su regazo y escuchó su respiración a través de la tela. Estaba a punto de quedarse dormido cuando un grito retumbó al otro lado de la pared. Se levantaron a toda prisa y fueron a ver qué ocurría. Charpentier, que llegaba en ese mismo instante, también mostraba un gesto de alarma. Newton tenía los brazos desplegados y los ojos clavados en el crisol. —Ha empezado a hablar. Exclamó. El mercurio filosófico estaba produciendo en el oro los sorprendentes efectos que el científico les había descrito antes de que sufrieran el asalto en el puente de los artesanos. Tan pronto se inflaba como adquiría una tonalidad verdosa, para volver durante unos segundos a su estado inicial y sufrir de nuevo variadas mutaciones. Mateo no podía apartar los ojos. En un momento dado la masa hirviente se expandió por el crisol y por el centro empezó a crecer una suerte de tallo que poco a poco fue haciéndose cada vez más grueso, hasta adoptar la forma de un pequeño tronco del que comenzaron a florecer doradas ramificaciones. Era un árbol diminuto, pero un árbol completo, con el sol estallando en su interior. —¡Estamos cerca! —¡Dios mío! —no dejaba de exclamar Charpentier. —Tiene vida propia. —Es la vida en sí misma, es el origen y el fin. —Como rezaba un tratado del medievo, exclamó el inglés, entusiasmado, lo que la naturaleza tarda mil años en hacer, el arte de la alquimia lo consigue en un breve lapso. —La piedra está a punto de adoptar su forma definitiva. —Ya siento su influencia. —Mathieu miraba asombrado cómo el tronco dorado seguía creciendo. Recordó las palabras de su tío en la bastilla la noche en la que por primera vez le habló de los milagros de la piedra, la transmutación del espíritu, volver al estado anterior a morder la manzana del demonio y disponer de los frutos del árbol del conocimiento, del árbol de la vida. En verdad estaban a un paso del despertar definitivo, de ver la luz, de fundirse con Dios. Ahora que se sentía tan cerca también él quería vivir esa vuelta al instante en que los ángeles interpretaron la melodía original para introducir el alma en el cuerpo de barro. En ese momento el árbol dorado se vino abajo. Al científico le cambió radicalmente la expresión, pero no hizo ningún comentario. Observó estupefacto cómo el preparado volvía a fundirse y adoptaba los mismos tonos verdosos y luego ocres de hacía un rato. —¿Qué demonios ocurre aquí? —masculó Newton sin esperar una respuesta. A partir de entonces no hubo más muestras de júbilo. Newton repasaba los tiempos que le marcaba la partitura con suma atención, esperando el momento en que había de apagar definitivamente el fuego. Y entre tanto fueron engendrándose nuevos tallos que, tarde o temprano, volvían a convertirse en una más adorada burbujeante. —Quizá el rey tuviera razón. Intervino Charpentier un tanto desilusionado al convencerse de que el experimento no estaba yendo como debía. —¿A qué te refieres? —A cuando dijo que tal vez Dios no quiera que llevemos a cabo la transmutación. Él me escogió. —Calla de una maldita vez. —Puede que hayamos errado en algo, intervino Matiau. —El epigrama. —La solución al epigrama es correcta. —Renegó Newton, todavía enfurecido por no haber sido capaz de descifrarla él. —Comencé la cocción en el momento exacto, y a partir de entonces no he dejado pasar ni uno solo de los tiempos que marca la partitura. Luna les habló desde el hueco que conectaba con Inacelda. —Quizá sea por la melodía. Se volvieron hacia ella. —¿Por qué has dicho eso? —preguntó Newton muy serio. —Tal vez mi canto estuviera adulterado. Matiau intervino al instante. —Seguid atentos a la piedra, les pidió antes de introducirse con Luna en la celda y tranquilizar al científico con cuatro palabras que a éste le bastaron para volver a enfrascarse en su tarea. —La melodía es correcta. Se sentaron en el camastro. La abrazó. No se había atrevido a decirles que Luna había infringido el protocolo de las matronas de la voz que le exigía preservarse de las injerencias de cualquier musicalidad ajena. Era cierto que, desde que ella escapó del reino de los Anosi, había escuchado el canto del griot en el barco, las desgarradas danzas de los violinistas borrachos que alegraban las noches de Libertalia e incluso volvió a estremecerse. También había escuchado la música que él mismo había interpretado para ella, aquella mañana en casa de Misson, cuando no se resistió a dedicarle unas líneas del Orfeo de Monteverdi después de acariciar juntos el alma del violín. —¿De verdad crees que ha podido ocurrir? —le preguntó. —No es posible que en tan poco tiempo se haya adulterado. Es tu melodía, siempre la has cantado igual, desde niña. Luna le abrazó con más fuerza aún. —No digo que se haya contaminado por las músicas que he escuchado. —¿Y entonces? —Temo que haya sido por el amor que siento por ti. ¿Cómo podría cantarla del mismo modo después de saberte parte de mí? Todo lo que he hecho desde el día en que te vi sobre la cubierta del barco está impregnado de ese amor. Yo jamás seré la misma, y temo que tampoco lo sea mi melodía. El amor no destruye, la tranquilizó. El amor crea. Ella sonrió con aquella dulzura inmensa. Mathew recorrió la comisura de sus labios y vino a su mente la playa desierta de Fort Dauphin vista desde el mar, anegada de luz, y los lémures bailando a su alrededor con el signo de interrogación en la cola, y las hojas de palmera como plumas de pavo real, y el tronco del babab. ¡Cuánta pureza! Tan lejos, como en un difuminado sueño. En ese momento percibió aún más tristeza en sus ojos. —No quiero que te pase nada. Ella apoyó levemente la mano en los labios del músico para que no siguiese hablando y comenzó a cantar la melodía. ¿Por qué en aquel momento? Mathew tuvo un trágico presentimiento y estuvo tentado de pedirle que no lo hiciera. Algo le decía que jamás volvería a escucharla. Trató de relajarse. Todo iba bien, Newton terminaría pronto el experimento y podrían desaparecer. ¿A qué lugar pertenecían? ¿Dónde estaba el universo imaginado en el que se sumergieron la mañana que hicieron el amor en casa de Mison? Por fin consiguió dejarse llevar y cerró los ojos. La melodía le penetró hasta los confines de su alma, que estaba compuesta de las mismas notas y silencios, y tras buscar el modo de salir de la celda se filtró por la rejilla situada junto al techo. Ya libre en los jardines, jugó con el viento que hacía susurrar la arenisca, se deslizó entre los setos y celosías, dibujó giros sobre las copas de los árboles y rozó la superficie de los estanques formando círculos concéntricos en el agua. El canto de Luna fluía de una única garganta, pero sonaba como una coral completa al fundirse con el trino de los pájaros, con los chorros de las dos mil fuentes de Versalles, con el golpeteo de los cascos de los caballos sobre los adoquines de la entrada este, con las historias de Grecia y Roma que narraban las figuras de bronce recostadas en los parterres. Mathew comprendió que Luna contaba de antemano con aquella orquesta mágica como acompañamiento. Utilizaba todos los sonidos que la envolvían, los objetos que la rodeaban y los sentimientos de quienes la escuchaban. Por eso su canto se acerraba a los corazones y los hacía estremecer. Mientras tanto el rey, ajeno al canto que emergía del sótano y sobrevolaba sus jardines, seguía encaramado a la tarima del trono paladeando la llegada del momento cumbre de la ceremonia. Observaba con atención cómo los rayos de la tarde atravesaban los ventanales de la galería e iban adoptando el ángulo propicio que en unos segundos les haría chocar de pleno contra la pared del fondo. Todos los invitados esperaban el momento, quietos como estatuas griegas, aguantando la respiración bajo sus túnicas y guirnaldas. «Descubrid los espejos». Ordenó de pronto. Una hueste de sirvientes dispuestos a lo largo de toda la galería tiraron al mismo tiempo de las telas. En un primer momento ni siquiera se escucharon exclamaciones de asombro. Los nobles contemplaban boquiabiertos como los rayos del equinoxio se reflejaban en los cientos de espejos de la galería como una constelación entera de estrellas. «Absorbed el resplandor de la corona». Exclamó el rey, rebosante de gozo. Los gentilhombres estallaron por fin en una algarabía y se arremolinaron buscando un hueco libre para poder verse reflejados de cuerpo entero. Señalaban sus propias imágenes y reían mientras los espejos les devolvían una gigantesca y descarnada mirada de su mundo ficticio. Las caras marquilladas, envueltos en túnicas de épocas pasadas, rodeados de esculturas de mazapán y de una legión de sirvientes que danzaban al unísono trazando con sus bandejas una amanerada coreografía. En ese mismo instante, la melodía que Luna seguía cantando desde el sótano hizo un tirabuzón sobre la fuente de la tona y se encaminó con discreción hacia la galería. Atravesó las ventanas entreabiertas y fue apoderándose de los enajenados nobles. Antes siquiera de que aquellos se percatasen de que la estaban escuchando comenzaron a sentir un hormigueo, y al momento un nudo en el estómago y unas irremediables ganas de llorar. No entendían lo que ocurría. Se miraban unos a otros sin decirle una palabra. Primero pensaron que era debido a la tremenda impresión que les había causado el descubrimiento de los espejos, pero pronto adivinaron que se trataba de algo más profundo. Poco a poco fueron notando la presencia de aquel canto cautivador que los estaba inundando por completo. ¿De dónde procedía? Louis repasaba uno por uno a sus músicos pensando que era alguno de ellos quien lo interpretaba. Lebrun alzaba la vista al techo para cerciorarse de que no eran los ángeles de sus pinturas quienes tocaban. Y el cronista Feli bien contemplaba la escena sin saber cómo llevar al papel lo que estaba ocurriendo, ya que era algo tan sublime que no podía ser descrito con palabras, ni siquiera con sus habituales superlativos. Llegó un momento en el que los gentilhombres no aguantaron más y rompieron a llorar. Derramaron ríos de lágrimas frente a sus reflejos. El rimel se mezclaba con la pintura de la cara y dibujaba máscaras de tragedia. El rey, aún alzado sobre el estrado del trono, era el único que a duras penas lograba resistirse al hechizo. Pero aquella melodía no dejaba de azotarle en lo más profundo de su ser. Fue entonces cuando percibió el ruido. Al principio estaba solapado tras el canto, pero cada vez se hacía más presente. Le recordaba al sonido que la capa de hielo que en invierno se formaba en los estanques hacía al quebrarse. Trató de agudizar el oído para localizarlo. Se estremeció. Uno de los espejos se estaba resquebrajando. Como la capa de hielo, su espejo. Esto no está ocurriendo. Es una pesadilla. La raja se ramificó como una red que pronto se apoderó de los espejos siguientes, y poco a poco de los más alejados hasta que no quedó uno solo intacto. Los nobles, embrujados por la melodía que seguía creciendo en intensidad, no podían apartar los ojos de aquella visión aún más desgarradora de sus vidas rotas. En un momento dado la tensión se hizo insoportable y, ante la desesperación del rey, que ni siquiera fue capaz de gritar, los casi cuatrocientos espejos de la galería estallaron en una apocalíptica lluvia de cristales. Saltó de la tarima y corrió sobre los pedazos. Los gentilhombres gritaban aterrados mientras se arrancaban de la cara y los brazos las virrutas salpicándolo todo de sangre. El rey abandonó la galería quitándose de encima a los nobles fuera de sí y a los consejeros que le atosigaban temiendo que se hubiera hecho cortes graves y se dirigió hacia la puerta secreta que comunicaba con el sotando donde estaban llevando a cabo el experimento. Arrancó una daga del cinto de uno de los guardias suizos que la custodiaban y se lanzó escalera abajo. —¿Qué habéis hecho? —gritó desde el corredor. Encontró a Newton sentado cabizbajo junto al horno. Charpentier se había apoyado en un rincón. Ellos también habían caído bajo el yugo de la melodía que Luna, sumida en una especie de éxtasis, seguía cantando en la celda. —Mis espejos están rotos. El científico levantó la mirada. —¿Cómo? ¿Qué os pasa? ¿Acaso no oís esa música maldita? ¿Cómo podríamos no oírla? —musicó Charpentier. —Esa mujer es el mismo demonio. Se desgañitó mientras se tapaba los oídos y la buscaba por la estancia. Se asomó a la celda. Luna seguía sentada en el camastro, abrazada a Matiau. El soberano amenazó al músico con la daga. —Dile que calle. —¿Por qué me pedís eso? En aquel momento ya eran todas las matronas de la voz las que cantaban a través de su garganta. —Dile que se detenga. Insistió Ciego de ira. —¿No os dais cuenta? Se le enfrentó el músico. —Escuchadla, siré. ¿No sentís la esencia? Es amor divino en forma de música. Ha destruido mis espejos. Si canta una sola nota más. Fue ella la que gritó de repente. —¿Qué haréis? Se hizo el vacío en la estancia. —No me provoquéis. ¿Acaso os creéis capaz de quitarme algo que no me pertenece? Siguió desafiándole Luna. ¿Quién es tan ingenuo como para creer propia la vida? Solo soy un eslabón en la infinita cadena de la naturaleza. Todos callaron. El rey, lejos de enojarse más, pareció apaciguarse al saborear el silencio que por fin se había instalado a su alrededor. Regresó despacio a la estancia contigua. —¿Habéis terminado el experimento? —El experimento. Murmuró Newton, derrengado en la silla. —¿Dónde está mi piedra? —No ha funcionado, murmuró el inglés. —¿Cómo? —Lo lamento, siré. El rey se lanzó hacia el crisol. No podía creerlo. Allí tan solo había una pasta requemada. Todo el odio que albergaba volvió a hervir de súbito. Gritando como un loco, barbió con el brazo el instrumental que había sobre la mesa, haciéndolo a licos. Se fijó en que Newton todavía tenía la partitura en sus manos. Se la arrancó y la rompió en mil pedazos que desperdigó por la estancia. —¿Qué hacéis? —gritó Mathew. —Terminar con esta farsa. Para esto he esperado durante meses. ¿Cómo podéis no daros cuenta de que el verdadero tesoro es la melodía? El rey aprisionó contra la pared a Mathew, que se dolió de la herida del hombro. Luna se lanzó a defenderlo con la furia de una pantera, pero el rey se la quitó de encima empujándola hacia atrás y haciéndola caer al suelo. —¿Qué tesoro? —le gritó al músico. —¿Acaso puedo tocarlo? —Me habéis engañado, y tú pagarás por todos. —¿Qué vais a hacer? —gritó Charpentier, horrorizado. —Ni siquiera conseguisteis el tratado para comerciar con esa isla del demonio. —siguió el soberano. —Todo era mentira. —¿Cómo quieres que me conforme con una mísera melodía? Mathew, sin amilanarse por el filo de la daga, le habló con una serenidad pasmosa. —Esa melodía nos muestra la verdad. Quizá no os transmute de inmediato, y seguro que no os proporcionará ni el conocimiento absoluto ni el oro que esperabais obtener de la piedra. —Pero decidme. —Cuando la habéis escuchado, no habéis vislumbrado durante un segundo el confín más remoto de vuestra alma, esa esencia divina no adulterada que aún perdura, aunque ya casi apagada, en todos nosotros. Tomó aire y siguió hablando con delicadeza, atravesando al rey con una mirada en la que depositó todo lo que había aprendido. Es la sabiduría que precisaba un mundo enfermo. La melodía nos muestra lo que fuimos cuando el Creador nos hizo puros y nos marca el camino por el que hemos de dirigir nuestros pasos para volver a serlo. Hizo una breve pausa. —¿Acaso no sois el más grande de todos los hombres? Pues guiad al mundo hacia esa nueva era que preconiza Newton. —Guiadnos a todos. —¿Por qué le subyugaban los ojos de aquel joven? ¿Por qué escuchaba sus palabras como si fueran las de un profeta? Se cuestionó si sólo estaría buscando confundirle. Se dirigía a él como el día, como el más grande de todos los hombres, pero lo que en realidad hacía, al igual que poco antes había hecho la melodía, era recordarle su ínfima condición humana. No soportaba que le tratasen así, que le mirasen así. Él era un dios, era el Sol en la Tierra. Apretó aún más la daga contra su cuello. —Un momento. Saltó Newton. —Majestad, escuchadle. Se esperanzó Charpentier, atisbando un brillo conocido tras la expresión del científico. El epigrama marca el momento en el que ha de iniciarse el experimento, comenzó a deducir en voz alta, que tal y como creíamos es el instante en que el Sol se pone y contempla a la Luna en el cielo, pero... —Seguid. —Le rogó Charpentier, comprobando con pavor cómo la daga temblorosa del soberano hacía fluir las primeras gotas de sangre en el cuello de su sobrino. Pero el epigrama se refiere al instante en que eso ocurre en la isla de la Melodía. —¿En Madagascar? —Claro. Allí el Sol se pone horas antes que en París. El rey parecía estar atendiendo, pero ni se volvía ni decía nada. —Majestad, gritó Charpentier, os pido por Dios que le escuchéis. —¡Dios mío! —Se lamentaba Newton. —Maldito error repetido. —De nuevo he cometido la equivocación de medirlo todo con nuestros raseros de aquí, de ver las cosas con mis propios ojos ya adulterados. Solo he de calcular con exactitud la diferencia horaria y recomenzar el experimento. Cogió un pliego y comenzó a anotar números a toda prisa mientras hablaba de forma atropellada. —Mirad, siré, la solución es fácil, el experimento funcionará. —Ya le estáis oyendo, majestad, sollozó Charpentier. Tendréis vuestra piedra, pero para ello necesitamos que Matieu vuelva a copiar la partitura. —Soltadlo, por Dios. El rey pareció calmarse. —¿Y si fuese cierto lo que decía Newton? Quizá no estaba todo perdido, quizá aún podría conseguir su quimera alquímica. Aflojó por fin la tensión con la que sujetaba la daga. Pero mientras lo hacía sentía latir su ira, pidiéndole ser saciada de algún modo. ¿Cómo era posible que aquel joven le hubiese vencido de nuevo? Si no podía someterlo, ni tampoco terminar con su vida, debía buscar el modo de demostrarle que era él, el rey Sol, quien siempre decía la última palabra. Sin separar sus ojos de los de Matieu, bajó lentamente la daga. Todos respiraron. Luna se levantó del suelo y fue corriendo para abrazarse a su amado. Ni siquiera se dio cuenta de que el rey, con una macabra sonrisa dibujada por el mismo diablo, echaba de súbito el brazo hacia atrás y le clavaba la daga en el vientre. El acero estaba frío. Luna hincó las rodillas en las losas de piedra. Matieu soltó un grito que hizo vibrar todos los muros de palacio. Apartó al soberano de un empujón y se arrojó sobre su pequeña sacerdotisa. Posó la mano sobre la herida. La sangre roja. Como la tierra de los Anosi. Como el aliento. Del Cebu. Sacrificado. No, no, no. Dan la mano. Le pidió ella. Mi amor. Matieu. ¿Qué he hecho, Dios mío? ¿Qué he hecho? No te culpes. Me siento bien. Por un momento el joven músico creyó ver cómo Luna recuperaba el firmamento que habitaba en el interior de sus ojos, pero al mismo tiempo se apagaba el brillo dorado de su piel. Se nublaban sus pómulos, sus mejillas, los lóbulos de sus orejas, se alejaba, se alejaba, de repente ya casi no estaba allí. No tengas miedo, saldré al momento tras de ti. No, por favor. Le rogó mientras tosía un hilillo de sangre que le entintó los labios. Matieu pegó su cara a la de ella. Sus lágrimas también se riñeron de rojo. De repente sólo podía pensar en el cementerio de Libertalia, en la nativa arrojándose a la tumba de flores en la que yacía su esposo. La dicha de morir con la persona amada disipa el horror del tránsito, decía el hermano de Amadís de Gaula en el texto de la ópera. ¿Por qué no podía él disfrutar de ese privilegio? ¿Qué me lo impide? La abrazó. Un abrazo escarlata, sus sangres se confundieron, y trató de sorber su aliento para que no entrase en contacto con el aire corrompido del sótano, manteniéndolo dentro de sí para volver a exhalárselo. Debes quedarte aquí para tocar mi melodía, le rogó ella. ¿Quién si no la interpretará para mí? Necesito encontrar el camino de vuelta a la isla de la luna. ¿A Madagascar? Sollozó. Madagascar es sólo el reflejo. El reflejo. El reflejo en esta tierra. La isla que existe antes del tiempo y perdurará por siempre está más allá del sol. No te vayas, por favor. Jamás te encontraré. Toca la melodía y encarámate a ella. Si lo haces podrás rozar mi mano. Y llegará un día en el que, sin que te des cuenta, te habrás separado por siempre de este mundo y los dos seremos uno. Todo será música, de nuevo una única melodía, como al principio de los tiempos, libre y eterna, luna cerró los ojos. Toda música se desvaneció. En cada rincón del mundo. Luna, amor mío. Silencio. Muy lejos de allí, en las playas del reino de los Anosi, se interrumpió el oleaje y el viento dejó de soplar. El niño que tocaba el sitar de tierra miró al cielo. Sonrió y alzó las dos ramas con las que golpeaba las cuerdas de sisal. Respiró hondo y reanudó el ritmo que había aprendido, primero con suavidad, al poco con más firmeza que nunca, acompasando el pulso de la tierra. Tam. 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 Natalie. Natalie pasaba horas junto a la ventana. La brisa que corría por las tuyerías era lo único le hacía saberse unida a este mundo. Charpentier le había contado lo ocurrido en el sótano, y también que su sobrino desapareció sin que desde entonces hubieran tenido noticias de él. París estaba huérfana. La vida de palacio se apagó la noche de los espejos. Las fuentes seguían funcionando y los pájaros, ajenos a lo ocurrido, acudían a beber, pero la tristeza que se apoderó de la región había hecho desaparecer la música de los jardines. Desde hacía semanas no había violinistas en góndolas acompasadas. El primer domingo de mayo despertó antes de lo habitual. Apenas había amanecido ya estaba asomada, escuchando cómo se desperezaba el parque mientras el sol primaveral le calentaba los brazos desnudos. Notó algo. ¿Una llamada? No provenía de fuera. Pensó en la caracola que Matieu le había regalado. La caracola de luna, que desprendía sonidos con anhelos. Seguía quieta sobre la cómoda. Fue hacia ella, la tocó, volvió a recorrer sus líneas. Estaba fría. Al retirar la mano escuchó un eco sutil. De rocas, peces, verde, azul, cielo, sal. Era el propio anhelo de la caracola, o tal vez el de una luna abuarecida en su interior. Se sintió mal. ¿Cómo podía haberla considerado suya, ni por un instante? No era un vulgar fetiche, nacido para acumular polvo al fondo de un cajón. Era un tesoro, un legado, y como tal no pertenecía a nadie, sino a todos. Matieu no se la había regalado. Se la había confiado. ¿Acaso el día que se reencontraron él ya intuía cómo iban a discurrir las cosas? Le estaba pidiendo un favor, pretendía preservar el legado de su sacerdotisa. Se estremeció por la responsabilidad, pero de súbito visualizó un lugar idóneo para guardarla. Un lugar predestinado, si acaso cabía un destino tan cruel como para permitir el dolor que les había tocado en suerte vivir. Llamó a su tío con insistencia. Lenotre estaba al frente de la casa, retirando las hojas secas de unas plantas que adornaban la entrada. Subió a toda prisa temiendo que le hubiese ocurrido algo a su sobrina. La encontró de pie junto al tocador, mirando hacia la puerta con expresión desvalida. Pequeña. Tío André. ¿Estás bien? Nadie más que tú, puede entenderme. La abrazó. ¿Qué puedo hacer por ti? Llévame a Versalles. ¿Ahora? Ella asintió. ¿Para qué quieres ir a Palacio? Necesito que me acompañes a tu bosquete de rocallas. Se refería a la obra maestra de André Lenotre, un pequeño anfiteatro para representaciones de danza al aire libre que el diseñador acababa de levantar en el interior de una arboleda situada en la parte meridional de los jardines, cerca de la Orangueri. Se le conocía como el salón de baile, pero a él le gustaba llamarlo el bosquete de rocallas por los materiales que utilizó en su construcción. Arenisca de Fontenebló y miles de conchas de Madagascar, traídas en su día por los primeros exploradores que trataron de fundar una colonia en la isla. Aquel era el lugar. El lecho de la caracola. Ponte la capa, le susurró con sumo cariño, acercándole una de color azul cielo que hacía juego con sus ojos. Ordenó preparar el carruaje de inmediato. El cochero fustigó a los caballos que partieron a buen paso en dirección a Palacio. Una vez allí se introdujeron a pie en los jardines y caminaron hacia la fuente de la tona, dejando a un lado los parterres de Lilas y el imponente laberinto, ilustrado con fábulas de esopo en cada una de sus encrucijadas. En Versalles todo era mágico, pero más que ningún otro rincón había de serlo aquel salón de baile oculto entre aberrules. Siguieron el curso del sendero que discurría bajo las ramas, delimitado por túpidas celosías. «Aquí lo tienes, mi pequeña ninfa», dijo Lenotre cuando llegaron. «¿Oyes el agua de la cascada?» El anfiteatro tenía forma ovalada. Un islote circular de mármol situado en el centro hacía las veces de escenario. A un lado estaban las gradas, recubiertas de césped para que los nobles de Luis XIV se sentasen cómodamente a disfrutar del ballet, y en el lado opuesto se erguía una fascinante cascada de piedras semipreciosas y conchas que, cuidadosamente dispuestas, formaban una rampa escalonada sobre la que se deslizaba el agua. Lenotre no podía estar más orgulloso de su obra. Cuando los bailarines saltaban a escena, prendían los candelabros dorados que se repartían por las repisas y comenzaba a tocar la orquesta, oculta detrás de la cascada, los asistentes creían trasladarse a otro mundo. Lenotre condujo a su sobrina al islote central. Una vez allí le soltó la mano. Natalie dio una vuelta sobre sí misma. Sintió cada paso sobre el mármol, respiró las hierbas aromáticas y la música suspendida. Imaginó el lugar tal y como su tío le había explicado que era. «¿Para qué querías venir con tanta urgencia?» Le mostró la caracola que traía envuelta en una tela. «He de dejarla aquí. Este es su sitio. ¿De dónde la has sacado?» Me la confió Matiau. El diseñador de jardines hizo una pausa para degustar la ternura con la que su sobrina envolvía cada palabra. «Dámela», le pidió sin hacerle más preguntas. «Le buscaré un hueco en la cascada. ¿Puedo colocarla yo misma?» «Te mojarás el vestido hasta las rodillas. Por favor». Tras pensarlo unos segundos la cogió del brazo y ambos se introdujeron en el estanque. Se inclinaron para depositarla con cuidado entre las otras conchas. «Idea por material para fijarla a la piedra», dijo Lenotre. «¿Te importa que me quede aquí un poco más?» «El agua está fría. Deseo hacerlo. Prométeme que saldrás pronto». En cuanto su tío se hubo alejado por el sendero, Nathalie se recostó en una de las repisas de la cascada como si fuese una escultura más de las que habitaban los estanques de Versalles. La tela de su vestido fue mojándose hasta quedar adherida por completo a su cuerpo. Apoyó la cabeza en las conchas y sintió que Matiau le daba las gracias. «¿Dónde estás?» Preguntó en voz alta. Sonrió. «Ninguna distancia de este mundo podría robarles la intimidad celestial que trabaron, ya para siempre, el día que escucharon el aleteo de la mariposa». Su pelo rubio brillaba bajo el agua. Como los rayos de un sol recién nacido, verdadero y puro. Matiau se sintió acariciado, como si le hubiera rozado un ángel. Cerró los ojos y respiró hondo. La quilla trazaba una implacable línea recta en el océano tranquilo. De nuevo el viento y la sal. No le quemaban el rostro, como ocurrió en su primera singladura. Desde la noche de los espejos todo su cuerpo era mármol. Tras el último suspiro de luna, los sonidos a su alrededor se tornaron en flechas, veneno, hórtigas. No soportaba los ruidos que se filtraban a través de la rejilla que asomaba a los jardines, el chasquido de los trozos de cristal pisoteados, el llanto con hipo de las duquesas. Ni siquiera podía escuchar sin enloquecer el mero lamento de una silla arrastrada o el chirrido de una puerta al abrirse. Quería morir para no oír, pero había jurado no hacerlo. Permaneció abrazado a su sacerdotisa, tratando de no percibir otro sonido que no fuera el eco de la melodía aún vibrando en su pecho, hasta que su tío Charpentier le susurró que había llegado el momento. Entonces se levantó, la portó como si fuera una niña dormida y la dejó con suma delicadeza sobre el camastro, bajo el hueco del sótano. Besó su frente, sus labios carnosos, sus ojos, dio media vuelta y caminó hacia la salida. —¿A dónde vas a ir? —pensó Charpentier. —Al silencio de algas y coral —pensó Mathieu. Le suplicó que cuidase de aquel cuerpo tan bello, que limpiase la piel cobriza y mantuviese el pelo alisado y la enterrase junto a Jean-Claude. Y sin decir nada más se internó en el pasarizo y subió la escalera. Cruzó las salas hasta el exterior de Palacio y saltó a la trasera del primer carruaje que partía hacia París. Una vez allí enlazó una cabalgadura con otra hasta la rochella, donde se embarcó en la primera nave que pedía marineros. Desde que zartó, contentos de verle de nuevo, los albatros, los delfines que se burlaban del casco y los peces voladores, reales o imaginados, trataron de llamar su atención. Pero él se limitaba a realizar sus tareas sin retirar la vista del cabo que estaba adujando, salvo en ese instante antes del ocaso. Todos los días a esa hora se acercaba a la balaustrada y miraba fijamente al horizonte, esperando ver aparecer al imponente Victoire rompiendo las olas, con el capitán Mison alzado en el bauprés y una luna nueva asomándose tras el palo de Messanna. Opera Garnier, París. 1 de septiembre de 2010, 21, 08 horas. Michael Steiner contemplaba fascinado el manuscrito que unos minutos antes había caído en sus manos. ¿Cómo era posible que cupiera tanta emoción en apenas cuatro páginas? Jamás habría imaginado al Rey Sol muriendo solo, atormentado no por su pasado errático, sino por no haber tenido el valor suficiente para cambiar el futuro. El suelo del archivo vibró con un redoble de timbales. Resonaban los ecos del diálogo del viento y del mar de Claude de Busy que, en ese mismo instante, alcanzaba el clímax en el escenario. Michael levantó la vista. El Rey Sol dice que, a punto de morir, solo podía pensar en la noche que ese misterioso violinista compuso su primera tormenta. ¿De quién se trata? Fabien Rocher no pudo frenar una abierta sonrisa. La verdad es que yo tampoco lo sé. Pero termina de leer el manuscrito y entenderás por qué te lo he mostrado. Te aseguro que no vas a creerlo. Michael retrocedió unas líneas antes de seguir. ¿Qué distinta habría sido la muerte? Sé que me quedan apenas unas horas antes de convertirme en un fardo de piel reseca sobre esta cama, y solo pienso en la noche que compusiste tu primera tormenta. ¿Por qué no me di cuenta de que podía haber reinado por siempre más allá del sol? ¿Cómo pudo cegarme de tal modo, hasta el punto de impedir que divisase la isla de la luna? Fui tan ingenuo como para pensar que lo infinito cabía en este mundo minúsculo. ¿A qué Dios que se precie de serlo le interesarían las miserias que ofrece esta vida breve, imperceptible desde la inmensidad del cosmos? ¿Maldito Matías? No creaba demonios en el África pura, ni siquiera me percataba de que mis posesiones europeas estaban amenazadas, fundía obras de arte para construir cañones que se oxidaban en el campo de batalla. Y desprecié tu melodía. Una melodía sin un ápice de plomo, solo oro. Una melodía que era solo amor. ¿Qué somos, ahora lo sé, sino amor? Amor. 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 Querría escribirlo mil veces, pero eso no me permitirá volver atrás. Yo rebané el cuello que la entonaba. Yo callé para siempre la melodía del alma. Queda poco tiempo. Al otro lado de la puerta se agolpan los gentilhombres esperando escuchar mi último suspiro. Los oigo jadear ansiosos. El viento que se filtra por las rendijas del ventanal mueve las cortinas, pero ya apenas siento calor ni frío. Hace años que no merezco sentir. Maté a tu amada y me castigaste con tu mirada clemente. Si me hubieras odiado todo habría sido tan fácil. Pero volviste a mi lado para que comprendiera lo que había hecho, para contarme su historia y grabar a fuego en mi frente la marca de mi inmundicia. ¿Cuánto tiempo pasé después en el bosquete de rocallas tratando de escuchar la melodía, buscando la caracola en la que, según decías, estaba resguardada? Gateaba por las repisas de la cascada acercando la oreja a una y otra concha y sólo conseguía parecer un demente a los ojos de los nobles. ¡Qué poco me importaba eso ya! Mi verdadera condena fue tu compasión, tu promesa de que, cuando yo muriera, regresarías una vez más a este palacio para tocarla con tu violín y trazar un camino que me guiase al inmerecido paraíso. La madrugada del 1 de septiembre de 1715 me engulle. Sé que no habrá otro amanecer, que mis rayos no podrán vencer a la oscuridad. Sólo confío en que, escribiendo estas líneas, pueda acallar los gritos de la culpa que me impide conciliar el sueño desde hace años. Soy un dios hecho hombre que sólo quiere dormir una noche, una sola antes de morir, aunque caiga presa de una pavorosa pesadilla. Así terminaba el manuscrito. Sin rúbrica, ni un sello lacrado. Michael lo dejó sobre la mesa. Se aflojó un poco más el cuello del frac y respiró hondo. Miró a su amigo. Habla de volver a tocar esa melodía tras su muerte. Es lo mismo que Rachel me hizo prometer. Me di cuenta al momento, dijo Fabien. Por eso te traje aquí. Volvió a leer despacio, ahora en voz alta. Tu promesa de que, cuando yo muriera, regresarías una vez más a este palacio para tocarla con tu violín y trazar un camino que me guiase al inmerecido paraíso. ¿Qué sientes? ¿Piensas que se refiere a la misma melodía que yo creí componer hace años? Es la melodía del alma. ¿De verdad crees que el mito de la melodía original es real? ¿Me estás diciendo que alguien la descubrió hace 300 años y que desde entonces ha vagado por el más allá esperando a que yo la recogiera? ¿Por qué yo? ¿No te das cuenta, Michael? No lo lograste solo. No te entiendo. Fuisteis Rachel y tú. Fabien. ¿Acaso cabría un amor más profundo que el vuestro? ¿No fue ese amor tu mejor composición? Ninguna música, salvo la melodía original, podría describirlo. Michael estaba confundido. Un sinfín de emociones estallaba en su pecho al mismo tiempo. Dios mío. ¿Dónde está la isla de la luna que menciona el manuscrito? No lo sé, pero lo que afirma con toda claridad es que la melodía está resguardada en una de las carácolas del bosquete de rocallas, le recordó Fabien con una clara insinuación. ¿Te refieres al salón de baile que hay cerca de la Fuente de la Tona? Sí. Su cascada está construida con carácolas de Madagascar. Es cierto. Y es uno de los pocos parterres del rey Sol que se conservan intactos. He de ir allí ahora mismo. Telefonearé al jefe de seguridad para que se ocupe de que te dejen pasar a los jardines, resolvió Fabien de inmediato. Ve directo a la puerta del lado sur, por la carretera de Senkir. Dame un abrazo. Fabien arropó con mimo el manuscrito en la funda de tela y volvió a guardarlo en su caja. Lo dejó en el mismo cajón del que lo había sacado y apagó la luz del flexo. Abandonaron el archivo y bajaron la escalera de servicio que llevaba a la parte trasera del escenario del Palacio Garnier. Un intenso oleaje de violas inundaba los pasillos. Michael se detuvo en su camerino para recoger su Stradivarius. Pasó junto al personal del teatro que permanecía entre bambalinas sin que nadie se atreviera a dirigirle la palabra. Se despidió de su amigo frente a la puerta corredera de cristal y salió al aparcamiento privado de la calle Escribe. Estaba comenzando a llover. Por un momento se sintió agredido por el ruido de la ciudad, las luces de faros y comercios destellando en las primeras gotas. Pasó junto a los choferes de los coches oficiales, cruzó la verja y paró un taxi. «Lléveme al Palacio de Versalles». «¿Ahora?» «Deprisa. Mi mujer me espera». Mientras rodeaban el perímetro de Versalles bajo una lluvia intensa, Michael no podía quitarse de la cabeza la imagen del rey sol inerte en su lecho. Se preguntaba una y otra vez si cuando escribió el manuscrito ya sabía que él lo leería trescientos años después. «¿Por qué yo?» Pensaba. «¿Cómo puedo ser tan vanidoso como para creerme un elegido?» Pero las referencias eran tan exactas. Recordaba las angustiosas palabras del soberano anunciando el nacimiento de una nueva era, suplicando que alguien tuviera el valor de volcar la melodía sobre el mundo corrompido, y le estremecía darse cuenta de que en aquel mismo instante los más importantes mandatarios del planeta se encontraban reunidos bajo el techo del Palacio Garnier. No podía tratarse de una casualidad. Desde que tocó la melodía por primera vez para Rachel ya percibió su grandeza. Era un hilo dorado, sin principio ni final, depositado por algún dios en un universo paralelo. Un hilo dorado que enlazaría cada partícula de este mundo perdido. El taxi se detuvo en la puerta de acceso situada junto al estanque de los suizos. Pagó con un billete que superaba con creces la tarifa. Le estaban esperando dos guardias de seguridad cubiertos con impermeables militares. Abrieron la portezuela para que entrase y le saludaron al tiempo que le daban un paraguas. Cuando se disponían a acompañarle, el músico les dedicó una mirada de súplica desde el interior de su frac completamente calado, rogándoles que le dejasen ir solo. Le esperaremos en la caseta del guardia, accedió el que parecía estar al mando. Le indicó por dónde tenía que cruzar y le prestó una linterna. Michael echó a andar con decisión. Pasó junto al parterre exterior de la Orangery. No podía siquiera imaginar que allí comenzó todo, con otra tormenta que se desató de improviso la noche de la presentación de Amadis de Gaula. Quizá no era otra tormenta, sino la misma que ahora se desperezaba con los primeros truenos, la misma que Matthew copió en su partitura en medio del océano, las mismas lupes preñadas de tempestad que Newton imaginaba en sus predicciones del apocalipsis. Rodeó el bosquete de la reina, construido en el mismo lugar que en su día ocupó el laberinto, y enfiló el sendero curvo que se internaba en el bosquete de Rocayas. Caminó bajo los árboles hasta que aquel mágico anfiteatro se abrió ante él. La lluvia chapoteaba sobre el escenario de mármol. Giró sobre sí mismo. Las gradas cubiertas de césped, los candelabros dorados, la cascada. La cascada. La contempló como nunca antes lo había hecho, tratando de absorber el encantamiento que albergaban las conchas de Madagascar adheridas a la piedra. Cuánto tiempo pasé después en el bosquete de Rocayas tratando de escuchar la melodía, buscando la caracola en la que estaba resguardada. Se dijo, recordando las palabras del rey Sol. La fuente estaba apagada, pero la roca negra tallada y las conchas mojadas por la lluvia brillaban al paso del haz de luz de la linterna. La dejó en el suelo. Se acercó y acarició una de las carácolas. ¿Cuál de ellas sería la que mencionaba el manuscrito? Volvió al centro del escenario y sacó su violín de la funda de piel. Apartó el flequillo mojado que le caía sobre la cara y colocó el instrumento en posición. Respiró hondo la esencia de mandarina que aún perduraba en la solapa del frac. No necesitó pensar en lo que iba a tocar. La melodía fluyó con suavidad. Parecía elevarse hacia el cielo esquivando las gotas. El hilo dorado, por fin liberado, se apoderó del bosquete, y al momento de todos los jardines de Versalles, y al igual que en la noche de los espejos patinó sobre la gravilla, se deslizó entre los setos y celosías, dibujó giros sobre las copas de los árboles y dejó su marca en el agua al rozar la superficie de los estanques. Cuando hubo reconocido cada rincón, siguió desde el aire la vía del tren de cercanías hasta las calles de la periferia de París y surcó el Sena a media altura hasta llegar a la Cité, y pasó entre las torres de Notre-Dame y se deslizó sobre la cúpula de la iglesia de Saint-Louis antes de extenderse por todo el centro de la ciudad. Para entonces el concierto del Palacio Garnier ya había terminado. Los mandatarios de los diferentes países estaban en sus hoteles. La melodía se introdujo por cada rendija de cada edificio, por los conductos de ventilación y las rejillas de las cocinas, por los ventanales entreabiertos y las chimeneas sobre los áticos bohemios. Y todos los que aquella noche se encontraban en la ciudad de la luz notaron un leve espasmo en el corazón. Algunos, movidos por un inesperado impulso, se observaron largamente en el espejo, otros se asomaron a las ventanas, sintiendo que cabía un poco más de aire en sus pulmones, otros permanecieron un rato sentados en el borde de la cama, preguntándose qué ocurría mientras contemplaban con una repentina serenidad a la persona que tenían al lado. El camino secreto se dirige hacia el interior. Decía uno, apoyado en la cristalera de su habitación. En nosotros, y en ninguna parte más, están la eternidad y sus mundos. Decía otro que había salido a la escalera de incendios. El pasado y el porvenir, sollozaba una mujer mientras esperaba que su hijo descolgase el teléfono en un país lejano. Michael no dejaba de tocar. Deslizaba las crines de caballo sobre las cuerdas y arrancaba del violín palabras sueltas que se ordenaban a su antojo. El origen, cuando sólo éramos barro, y el amor abrió los ojos y nació el día, y los cerró y nació la noche, la compasión de Matthew, que dibujó más allá de la muerte un horizonte teñido de rosa, como los horizontes de África, la partitura de la tormenta, la armonía total, cada vez más próxima. Sintió que el alma de Rachel se alejaba, y al mismo tiempo comprobó que no la perdía. «¿Sigues conmigo?» No podía ser más feliz. Los dos eran uno, uno, por siempre uno. Dejó de tocar. Se le cayeron los brazos. Levantó la vista al cielo, hacia la isla de la luna. La lluvia le golpeaba en la cara. «No te olvides de esperarme, mi amor». Se tumbó en el suelo, acurrucado sobre el mármol frío. Colocó a su lado el instrumento con sumo cariño y cerró los ojos. Las voces de las carácolas. El arrullo de las hojas movidas por el viento. «¡Tam! ¡Tam! ¡Tam! Escuchó, mientras el violín se llenaba con el agua de la tormenta. Fin». «¡Tam! ¡Tam!